¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al último programa de Nadie Dice Nada! ¡Hasta marzo! ¡Ay no! Ya me entró nostalgia, ahora. Recién arrancamos y me entró nostalgia. Yo todavía no caí. Yo creo que voy a caer cuando el lunes no me levante con alarma. Porque todavía no lo puedo dimensionar, ¿entendés? Es algo que pasa muy por primera vez. Es una locura, es una locura. Nacho está bailando desde arrancó la cortina. Sí, porque estoy así. Estás muy arriba. Estoy arriba. Es que es el último. ¿Cómo no estar arriba? Es el último, es el último. Yo siento que me golpeó, me cayó el cansancio antes. No, los tres años me cayeron. Pero creo que todos estamos como en ese mood de decir, llegamos con lo justo. Pero es porque en realidad tengo ganas de arrancar en marzo con muchas energías y con muchas novedades. Y te voy a decir después, al final del programa voy a contar algo que va a ser muy fuerte para todos. Viste cuando uno se enreda en las palabras y tiene que decir algo simplemente para decir algo y se mete y se mete. Chicos, dejo que al final del programa va a contar algo muy fuerte para todos. Sí. ¿Vas a la confirmación? ¡Opa! Oh, se ha escuchado fuera. Voy a contar finalmente que bueno. ¿Qué? Al final del programa. Chicos, ¿qué va a decir? ¿Va a contar algo que no sabemos? Se van a sorprender. Para mí es algo que esbozó en el desayuno, que se enojó porque dijo, nadie me va a decir nada, pero es fuerte que lo cuente acá en el programa. ¿Vos decís que va a contar eso? Es un montón de información. No sé, se llegó acá rascándome dentro de la palla. No, se lo va a contar. No sé si vieron. La gente no puede ver, pero están preparando un pequeño altar ahí en la playa. ¡No! Queda camino al mar. Carlitos tiene los anillos. Era muy bizarro. Carlitos los anillos. ¿Contará eso? Bueno, amigos, programa hiper especial por ser el último antes de este mes que vamos a parar. Y además hiper especial porque tenemos apertura y cierre musical con dos bandones. Con dos bandas de estilos distintas. Unas para arrancar, la otra para terminar. Bárbaro. Las dos las escucho muchísimo en contextos distintos. No, no, yo no puedo estar más chocha. Las dos son muy nadie dice nada. Estoy en un cumpleaños. Totalmente, totalmente. Totalmente, ellos, a los que van a tocar, ya son amigos de la casa. 100%. Ya son una banda que... Sí, lo siento que ya son banda amiga. ¿Cuántas veces? ¿Esta es la tercera vez que van a tocar con nosotros? Sí, pero además vinieron varias veces o vinieron a algo de música. También. Ya son parte del USU. Sí. Qué bien les queda el verano, ¿no? Como que los veo ahí y decís... Sí, bueno. Es que tienen... Al sol. Amigos, último programa de Nadie Dice Nada antes de este parate que nos vamos a tomar un mes. Y arrancamos este viernes 26 de enero, último programa de la temporada, último programa de Pinamar. Desde el escenario María del Mar, para toda la gente que se acerca, que quiere arrancar la mañana chill, que se quiere enamorar, que quiere escuchar letras de amor, para el que quiere venir a disfrutar de un show gratis de una de las bandas del momento, ¡Canta en Nadie Dice Nada en la apertura! ¡El Sá! ¡Canta en Nadie Dice Nada en mis manos, cien pájaros volando, no sé cómo explicarlo, te vas y yo te extraño, ¡ay! Me estoy riendo, pero es en serio, ¡uh! Y si dejamos de actuar, todo el tiempo quizás, sea el momento perfecto y sabes, que no me entra a decirme, si esto que siento es de verdad. Disimulando, asobriando el cajón, de todos tus miedos me dijiste, no quiero hablar, hoy solo unos días y ya desperto, Nuestro amor, nuestro amor es un delirio hermoso, ¡ay! Nada en mis manos, cien pájaros volando, no sé cómo explicarlo, te vas y yo te extraño, ¡ay! Me estoy riendo, pero es en serio, sos lo mejor que pasó. Y si dejamos de actuar, todo el tiempo quizás, sea el momento perfecto y sabes, que no me entra a decirme, si esto que siento, decime si esto que siento es de verdad. Es un lugar re lindo, cada vez que vienen, cada vez que los escuchamos, suenan igual que en Spotify, no sé, es re especial para nosotros, que estén acá en este último programa encima. Muchas gracias. Felicitaciones por todo lo que generan, la verdad que es una locura lo que está pasando, ¿no? No lo podemos creer, la verdad nosotros tampoco lo podemos creer. Gracias por acompañarnos durante todo este año. A tu manera, hagámoslo como quieras, te espero, tranquilo, yo estoy para la que sea, Si es que te enreda, me alcanzo con esta ficción, es lo que queda, uy, ven y acércate, quédate un rato más, Nos enamoramos y no hay nadie en la ciudad. Me viste caer y ya no me siento acuerdo, traje la película que más te gusta ver. A tu manera, hagámoslo como quieras, te espero, tranquilo, yo estoy para la que sea, Si es que te enreda, me alcanzo con esta ficción, es lo que queda, Si es que te enreda, me alcanzo con esta ficción, es lo que queda, uh, esa ficción de película, uh, Me viste caer y ya no me siento acuerdo, traje la película que más te gusta ver. A tu manera, hagámoslo como quieras, te espero, tranquilo, yo estoy para la que sea, Si es que te enreda, si es que te enreda, me alcanzo con esta ficción, es lo que queda, uh, Si es que te enreda, me alcanzo con esta ficción, es lo que queda, uh, ¡Hermoso! ¡Qué lindo arrancar! ¡En vivo! ¡Qué lindo arrancar la mañana así, por favor! No, 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 no puedes ganar así. No puedes ganar así. Cada vez que vienen se me pianta un lagrimón a mí, eh, literal, es como que traspasan. Y hay gente llorando acá, hay gente que está llorando. ¡Ay, sí, me rígida! ¡Qué divino, loco, gracias! No queremos dejar de agradecerles. Gracias a ustedes. ¿Qué onda? ¿Se tocan en algún lugar este fin de semana? Tocamos hoy en Chapamalal, y después nos guardamos un poco. Bueno, tenemos Varadero, Rock, Lola Palusa, Cosquín. ¡Che, lindo! ¡Eh, Cosquín! ¡Eh, Cosquín! Se viene un poco de festivales ahora. Che, Cosquín y Lola, ¿primera vez que tocan ahí o ya habían tocado? No, Cosquín el año pasado estuvimos, y Lola estuvimos en uno que al final no sucedió, que fue un día que se suspendió, así que es una buena revancha. Bien. Hermoso, lindo, lindo. Espectacular. Era un buen momento. Sí, total, mucho mejor. Che, Superstar, ¿puede sonar? Dale, con eso. Vamos. ¡Vamos! Es verdad, quizás es lo mejor. Esta casa se rompió. Nada es como antes, borré un mensaje con tu voz. Esa foto me aburrió, ya no hay misterio. Me alegra haber nacido, para verte superstar. Me dijiste al oído, para dos ya no hay lugar, buena suerte y nos vimos. Escribiste la sentencia y no hay testigos, dejaste de llamar a tus amigos, por figuras pasajeras. Sabes, no aguanto algún rencor, ya sé que estás mejor, bien acompañada, muy acompañada. Me alegra haber nacido, para verte superstar. Me dijiste al oído, para verte superstar. Me dijiste al oído, para dos ya no hay lugar, buena suerte y nos vimos. No hay lugar, buena suerte, ni 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 nos vimos. Es probable que no vaya a durar De mi parte yo estoy Ahora decidí tu voz Sin llamadas perdidas en mi celular Si la señal no alcanza Déjame que lo diga acá Dame una chance Si lo vemos A lo parecido al amor Quiero encontrarte Al menos Dame una chance Quiero decirte que soy un loco por Dios Quiero encontrarte Al menos Para estar de canación Por favor Amigas no entendí que fue lo que pasó De mi parte yo estoy Ahora decidí tu voz Sin llamadas perdidas en mi celular Si la señal no alcanza Si la señal no alcanza Déjame que lo diga acá Dame una chance Probemos Algo parecido al amor Quiero encontrarte Quiero encontrarte Quiero encontrarte Dame una chance Quiero decirte que soy un loco por Dios Quiero encontrarte Al menos Al menos Para esta declaración Quiero un loco por Dios Quiero un loco por Dios Es que para Tenemos que admitir que el SAR Es una gran banda sonora De nuestro amor Si Sabes que iba a tirar algo Al principio En el primer tema En el momento perfecto Pero dije no Va a quedar muy demagogo Y ese es el tema Y ese es el tema Que es muy especial Para nosotros De verdad Así que Por eso también Lo sentimos así Creo Así que gracias Nos han regalado Momentazos De mucha emoción Nos sentimos en casa Siempre acá Y nosotros a ustedes Así que bueno En marzo A partir de marzo Cuando quieran venir De vuelta El SAR Tendría que estar fijo De 3 o 4 veces al año Olvídate Nuestra banda de cabecera Gracias chicos De verdad Gracias chicos Buen fin de felicitaciones Y buen fin de Gracias Y lo mismo que le digo A todos los artistas Che No tienen que venir a Pinamar Vienen para tocar acá Y para dar este show Gratis a la gente O sea Y eso se valora Porque no es que Hoy tocan en Pinamar Tocan en Chapa Que no es cerca Y pasaron especialmente Para esto Y se agradece Porque es algo lindo Que le regalan A la gente gratis Gracias chicos Gracias Genio Genio 10.53 Amigos Ay me quedé toda Babé Enamorada Si dame una chance Probemos Algo parecido A la voz Quieren cantarte Amigos Ay no la quiero cantar Porque siento un chato Se la estamos cantando Ay Dios Che Bueno Dame la Eso eso Ay si Amigos Igual Siento que es un programa Muy sensible Estoy así como Si yo también Yo estoy en mis días Así que puede ser Como que le está por venir O no Está por venir Pero a mi No me deja de sorprender Lo que pasa con la gente Que está del otro lado Cuando damos Cuando comunicamos algo Como lo de ayer Que en teoría Para la gente Que nos consume todos los días No es una buena noticia O sea Es tu programa Que está todos los días Que no va a estar Y que la gente Se ponga Tanto acá Que aplaudieron Como en el chat De Twitch Como en Twitter Como mensajes privados De Instagram La chica está llorando La ven No sé Está loca Que la gente Nos haga saber Que se ponen contentos Por algo que a ellos No les beneficia Es el sentido De comunidad más grande Que se puede encontrar Como todos sean merecidos No sé qué Qué bueno Se toman vacaciones Yo subí unas historias También contándolo Y un montón de respuestas Como Che lo vamos a extrañar Pero se lo recontra merece Les deseamos lo mejor Qué bueno No sé Es hermoso Como una empatía Y un amor Muy verdadero Gracias Y aparte lo que decía Nico También esto de Siento que es re lindo Nosotros nos venimos Sorprendiendo Constantemente De lo que pasa Y no sé A mí también me conviene Un poco de Como de emoción Esto de Del estudio nuevo De volver al estudio anterior Que donde No sé O sea Con Mommy Le va a pasar lo mismo Viste De donde pasamos Nosotros quizás A no sé Un día reemplazar a alguien O como invitado A hacer algo Siento que va a ser También como muy emotivo Todo esto que se viene Y el hecho de saber Que está creciendo Luzu O sea Como que se está renovando Todo Cámaras nuevas O sea Como que Le vamos a poder ofrecer A la gente Como otra calidad No sé Siento como Es muy lindo Verlo crecer Sí, sí, sí La verdad Es muy emocionante Y movilizante Con respecto a la gente Viste Porque La verdad que Era un pensamiento Que yo venía teniendo El de parar No sabía Obviamente Lo tomamos con miedo O por lo menos De mi parte Porque viste Uno No sé Yo vengo de la escuela De lo que anda bien No lo toques No lo frenes Si sigue Si está bien Bancalo O sea Y encima Muchas veces acá Hablamos de esas cosas Que queremos Sacarnos de encima Mandatos O cosas que por ahí Te dicen No sé Tus viejos O en una profesión Referentes Que uno admira O Cosas que nos enseñaron Que tienen que ser así Y en el momento Decir como Che Tienen que ser así O puedo hacerlo a mi manera O grandes maestros Viste Entonces cuando Cuando viste Digo Che bueno ¿Qué hacemos? Frenamos ¿No frenamos? Venimos Estamos en el mejor momento Del programa Si hablamos en materia De número De audiencia Y la verdad Que la gente Lo tome así No me deja de sorprender Viste No es normal Estamos generando Una forma nueva Y no de comunicar Ni de hacer streaming Ni que el streaming Es algo nuevo No hablo de eso Hablo de La relación con el público Creo que es Lo verdaderamente Nuevo y disruptivo Que estamos haciendo nosotros Es la relación Que generamos Con la comunidad Que está del otro lado No es que Nos pusimos acá Hablar cuatro micrófonos O cinco micrófonos En una mesa Eso ya se hace Hace un millón de años Pero la relación Con el público Eso me parece Que es lo nuevo Y lo mágico Que pasó con nosotros Ayer no parar De recibir mensajes De gente Diciendo Me pongo contenta Por ustedes Eso no existe O sea No, no, no No, es que Este programa Tiene cosas Que nos descolocan Por completo Como el día Que conté Que le dan la visa A mi mamá Y la gente Se ponía feliz Y eso Realmente nosotros Lo recibimos Incluso acá Que tenemos A la gente Del otro lado Es hermoso Porque sentimos Realmente el cariño Y al menos De mi parte No puedo dejar De sorprenderme Y decir La puta madre De verdad Todo esto Es como Muy extraño Pero es hermoso A la vez O el salir O el salir de acá Y la cantidad De gente Que hay A esta hora Mirá Que me acuerdo Con el calor Que hace Es impresionante El primer año Que vinimos A Pinamar De hecho Me acuerdo Que nos planteábamos Obviamente Decir Che Cambiamos el horario Del programa Para hacerlo En el verano En enero Porque a las 10 De la mañana No hay nadie Vendrá gente La gente va a la playa La gente que nos escucha A nosotros Sale el día anterior Que va a ser a las 10 Y estaban Todas esas dudas Y la verdad Que hicimos el primer año Y nos encontramos Con Creo que esa fue La primera sorpresa nuestra El primer Pinamar De público en vivo Con la gente ¿Se acuerdan? Bueno el primer Pinamar Fue el primer pico Claro Pero digo De público De verle la cara A la gente Nosotros hasta ahí No habíamos hecho teatro No habíamos hecho nada No habíamos hecho No habíamos hecho De ningún lado Y no habíamos hecho El programa De ningún lugar Entonces el primer Pinamar Fue como la primera vez Que hicimos el programa Y dijimos Che La gente se acerca A vernos acá Pensá que nosotros El primer Pinamar Veníamos de hacer Miren 7000 personas Por Youtube Y el primer programa Desde Pinamar Nos vieron 16 Y fue una locura Y ahí fue que Empezó a acercar gente A mirarnos Así como estamos ahora Pero no esta cantidad Pero para nosotros Era un montón Y ya era Viste como Nosotros decíamos Che y si lo hacemos Cuando vinimos a Pinamar Yo me acuerdo que me decían No el horario Para hacer radio en Pinamar Son las 7 Es la vuelta de la playa Que ahí la gente se acumula Y yo decía Pero Claro pero toda la gente Que está en Buenos Aires Laburando Qué onda Le cambia la rutina Entonces viste Desde ahí ya empezamos A cambiar un poco La forma Y a sorprendernos Cuando hicimos el primer programa Y se empezó a acercar gente El segundo El tercero Y se acuerdan que terminamos Pinamar con una foto Que no lo podíamos creer Y bueno Y tres años después Terminamos con este delirio Este año fue una locura Que no tiene sentido Con cierre de bandas en vivo Con un montón de gente Que se acerca De todas las costas Que están veraneando Gente que viene a veranear Acá a Pinamar Para vernos a nosotros Unas chicas de Chile ¿Entienden? Es una locura De todas las provincias Recién me cruzaba Gente de Jujuy De Tucumán Cuando llegamos temprano La Rioja Un montón de gente No quiero hacerme cago Si vinieron a Pinamar Por nosotros Pero por ahí En una decisión Decir Che que hacemos Vamos a Pinamar Vamos a Mar de las Pampas Te suma un plus Claro Es como que Capaz no sabés Qué hacer con tus chicos Y al mismo tiempo Es una actividad más Y encima bueno El plus de que Estas últimas semanas Hubo bandas Prácticamente todos los días Y fue una fiesta Y eso es algo Que le sumo un montón A tu rutina Y que encima No tenés que gastar plata Que me parece Que en un momento Como en el que estamos Es importantísimo Es más de la época De los noventas Que se estilaba Que los programas En el verano Salgan y estén Como Mirta Mateico Y es re lindo Que se vuelva a generar esto Porque tiene como Una empatía Con la gente Hermosa Y siento que nosotros También tenemos Esa nostalgia O por lo menos Yo viste Incrustada Noventosa De que me encanta esto Y creo que es también Lo que nos identifica En un momento En el que Se juzga Tanto O se plantean Tanto Las formas De comunicación Y los nuevos medios O las nuevas formas Los nuevos medios De comunicación O como comunicar Creo que todos Somos personas Que venimos De lo tradicional Que seguimos Eligiendo lo tradicional Que nos encanta La tele Que nos encanta La radio Que no No vamos en contra De eso Al contrario Todas somos personas Que venimos de trabajar De algo así Menos por ahí Nachito Pero Yo odio todo lo otro No Pero Y detrás de cámara Casi toda la producción De Luzu De todos los programas Hay gente que viene A trabajar de la tele Y de ahí Se aprenden Grandes cosas O de la radio tradicional Entonces Tratamos de unir Todo eso Y tratar de hacer Esto que estamos haciendo Que es Luzu Que Es lo que es Ay no Como lloran Bebé Igual no me puse Motivo todavía No, no, no Pero La verdad que si No me deja De sorprender Yo me levanté hoy Medio golpeado Viste De cansancio Que creo que Es que me bajaron Ya estabas arriba de la barra Javiando vodka Sin parar Cantando canciones En cumbia En pelota Como no vas a estar roto Es verdad Mini No es el emotivo Viste Mini Ponete el pantalón Si Haciendo el helicóptero Ahí arriba Dios mio Que eso es el más poronga De Pinamar Miren acá como están todos Tomando vodka Yo la tengo a Flor Camin Mirá la piba que me levanté Canaverga Vieron que si la cacheteo No es tan chiquita ¿No? Como rompía todo El emotivo En dos minutos Este Pero bueno Re Re contentos Che 11.02 Viernes 26 de enero Llegamos Al final de esta temporada Eh ¿Cómo andas Santi vos? Bien Bien También re emocionado estoy Llora Gordo Porque soy puto Y los putos Somos más sencillos Recién cuando hablabas eso Cuando decías eso Me Me pasó algo que Cuando veo a la gente Y cuando hablas esto de comunidad Siento que también Es algo que nos pasa mucho a nosotros Porque Yo cuando Cuando empecé la primera vez acá Como Cuando había viajado Nachito Yo entré también totalmente golpeado Y Y era como Viste cuando decís Bueno Puedo entender un poco A la gente que nos ve Y lo veo también acá Cuando Cuando pasa esto De que Tenemos a la gente con nosotros Que es hermoso Para mí es lo más hermoso del mundo Cuando hacemos programas con 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 El público Pero Eh Pasa algo también en este programa Que para mí es como muy mágico Que Cuando Cuando uno está mal Y algo también te pasó Eh Como que venís acá Y son tres horas En los que Donde te reparás un poquito Viste Donde Donde Te cambia la energía de alguna forma Y no Y te reís Y como que Llorás Como que Es una Es como una contención Es como un abrazo Es algo muy lindo que se genera acá Que también Siento que lo vivimos el otro día Donde Fuimos todos juntos A A los medios A hacer un fogón Y Terminamos así Bueno Yo soy completamente cursi Pero De verdad Me pasa eso Y me pasó en muchos momentos Desde que estoy ahora Que yo en Miami Que también estaba en una Como que siempre El momento en el que estamos juntos Y Y estamos como Comunicando Y Y hablándole a la gente Eh Como que Siento que puedo entender Lo que Lo que le pasa a la gente Cuando nos ve Es que Porque la verdad que uno dice Bueno nosotros estamos acá Eh Haciendo el programa Haciendo reír Lo que sea Pero A mí por lo menos en lo personal Me pasa eso Yo también Me voy un poco De De mí Y de lo que me hace mal Y me Me puedo reír Y me Y me Recompongo Estando acá con ustedes Entonces la verdad que me Me emociona mucho El El espacio Lo que se genera Y entiendo también Que se genere esto Viste cuando decimos No lo puedo creer No sé qué Es increíble Bueno yo como que Si lo puedo creer Porque si me pasa a mí Pero siento que lo vamos a entender más En esta pausita Ahí siento que nos va a caer Una ficha Que por ahí En esto de andar Y andar Y andar Y hacer Y hacer Y estar Y la vorágine Es Te diría que es un poco entendible A veces no caer Y no entender Por eso digo Esta pausa Nos va a hacer caer muchas fichas A muchos me parece Yo hablo por mí Porque yo sé que me van a caer Blum Un montón de fichas Y voy a decir tipo Mirá todo lo que es Mirándola a la distancia Que me parece que es A veces necesario Es que este mes Re hablamos de eso La necesidad De tomar un poco de distancia Para poder tener Perspectiva De las cosas Porque si no Es muy difícil No naturalizarlas O no pasarlas por alto Pero si es tremendo Y si Santi Lo que contabas Esto de la compañía A veces me pasa Que veo clips viejos Y puedo entender Como el momento En el que estaba Y por ejemplo Me acuerdo que hace unos meses Ya estaba en la shit Estaba re mal Me he puesto a llorar en vivo Me acuerdo que Se ha puesto a hacer Dinosaurio Nicolás Para hacerme reír Y pasar un poco Ahí salió la invitación De que personaje Y nada Siento que a la gente También le puede pasar lo mismo Si veo algún clip viejo O lo que fuere Sabiendo en qué momento estaba Y de alguna manera Uno se va acompañando Viste Hoy por hoy me pasa Que me ven mejor Y me mandan mensajes Y me lo dicen O me lo hacen saber Y es muy loco Porque es como Una compañía constante Y un No sé Como que nos vamos acompañando Todos de alguna manera Y se dan cuenta de todo Y creo que eso es hermoso Y que se siente muy lindo también Y que de alguna manera Más allá de que Sea diferente Porque nosotros estamos Adelante de la pantalla Y demás Les pasa a ustedes ¿Entendés? Como pueden ver algún programa viejo Y entender en cuál estaban O por qué habían mandado ese audio O lo que fuera Y creo que eso está Está bueno Como para ir teniendo un registro Y ir reconociendo cosas Que en el día a día Y en la vorágine Uno no se sienta A ponerse a pensar Exacto Personajes de un capítulo Porque estamos tres horas Acá hablando Y cambiamos mucho Y sin darnos cuenta Nosotros somos nosotros Todos los días Más o menos Sos vos Sos tu esencia Sos los que pensás ese día Sos los que pensaste el día anterior Total Lo que recapacitaste Lo que cambiaste Entonces en tres años Ininterrumpido Hacer programas Todos los días Tres horas Sin querer Somos los propios guionistas De esta situación Que pasa tres horas por día Todo el día Entonces claro De repente A mí me vieron Ser una persona al principio Ser otra En el medio Ahora de repente Ahora nada que ver Pero todos Total Obvio Todos somos Todos Y la gente también O sea Porque el que nos ve Desde Zoom Y son esos 1.200 Que siempre dice yo Era uno de los 1.200 Que no sé dónde estaban Porque eran 1.200 Es una banda Pero Esa gente también Cambió y creció con nosotros Y el que nos ve Cuando tenía 25 Ahora tiene 28 Y es otra persona Y el que nos ve Cuando tenía 20 Ahora tiene 23 Y el que nos ve Cuando tenía 30 Ahora tiene 33 Entonces Y qué bueno Que las cosas se transformen ¿No? Con el tiempo Como que significa Que están vivas Si no Seguiría todo igual E inamovible Total Yo me acuerdo Que cuando entré No paraba de hablar De mi ex Y me la pasaba llorando ¿De quién? De mi ex No paraba No paraba de hablar Y me la pasaba llorando Y pasaba por Todo el tiempo Diferentes estados Me reía Lloraba De ahí la cetralina De ahí la psiquiatra Y realmente La contención De ustedes Y también El deseo De poder compartir Y divertir A la gente Que está del otro lado Para mí fue sanador Y si decimos Que tenemos Una hermosa comunidad Es porque nosotros Como dijo Santi Somos comunidad Me pasó particularmente En este verano Un asado Que tuvimos en la casa Y que me abrí Con ustedes Y no son personas Que conozco hace mil años Pero me generan algo Que me gusta escucharlos Me gusta que me bardeen Me hacen sentir bien Así que No puedo estar más agradecida No Este Re contentos La verdad No estaba planteando Un programa así Pero bueno Pintó después del SAR También Y me parece que está bueno Dar ese tiempo De hecho 20 minutos antes Che Hoy programa arriba Que es el último Arriba, arriba Sí, sí, sí Pero bueno Muchas veces pasó eso Con Con el Programa Igual como nos conocen Ya saben que Subimos, bajamos Subimos, bajamos Ay, hablando de la pastilla No la tomé ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí está Te juro por Dios Me traen la mochila La mochila La música Este Che Y una cosa Para que Que lo quiero decir Ahora de arranque Y después Si ya arrancamos Con el programa full Pero también Nos pone muy contentos Primero Hoy Marian Me hizo un punteo De cosas que pasaron Este verano Ahora Yo les voy a ir leyendo Cosas que pasaron En estos Cuatro semanas Bueno Sí Marian me puso Culebrón, Giselle y Marisol Fiestón con Ulises Bueno Catequistas en el lugar Y momento exacto Que una chica nos contó Por el audio De que su familia Es muy cristiana Y a ella le gustan las chicas Los pezones de momia Apuntando a un casado Con hijos en el público Cierres muy arriba De Alan Gómez Y de De La Planta Cita Oguita con remate De Tati Así somos Mejorando cada capítulo Y levantando el nivel En cada escena Del próximo capítulo La Juaki Conductora invitada Trayendo su propuesta De temas para debatir Cita Oguita Que por fin llegó El amor entre los chicos Mala fama Gratis para toda la gente En María del Mar Rosa La niña que odia a Santi Mommy TV Y Miguelita Versión verano Yupapi muñoño Grande sola perdida Con casos que parecían imposibles Y conseguimos acercamiento Como Esteban y Malena Que se desbloquearon El pedido de casamiento ayer De Jessy y Daniel La fiesta de los fatales Y la última noticia Que nos llegó ayer Que acá el intendente de Pinamar Y toda la gente del consejo Nos reconoció Como Patrimonio Cultural de Pinamar Al USU Así que Yo mi estatua la quiero Con el bulto de Gallardo No hay bulto No hay estatua No hay estatua Este Pero lo que si Lo voy a poner ahora Para que lo vean Porque parece que es lindo Compartirlo Mirá Ahí está Pulpo Si querés poner ¿Se los leo así rápido? O es medio una paja ¿Qué dice? Me doy una paja Por ahí Un cachito Un cachito Sí Lo más importante Lo voy a Lo voy a leer así rápido Para que pase Qué lindo ese mensaje te llegó Sí Está bien Pero bueno No, no, bueno Epa, epa Ahí está ¿Se puede hacer zoom Para que no vean los mensajes? No, te lo puedes cargar Y apretar la lunita Y no sucede Ahí está Pero dice Visto el interés municipal Que conlleva Al accionar de la emisora Luzu TV En nuestra comuna ¿Lo podés hacer o no? Bien, igual lo voy leyendo No importa Que Luzu TV Es una productora De contenidos audiovisuales Multiplataforma Social e interactiva Que dicha plataforma Ha desarrollado Un formato híbrido Innovador Combinando a lo mejor Del streaming Televisión, radio e internet Que dicha emisora Se ha destacado Por su crecimiento exponencial Y constante Con métricas Que respaldan su éxito Y su capacidad Para adaptarse A las preferencias De su audiencia Que en función De lo sostenido Utsupra Ha sido galardonada Como equipo Y a nivel individual Con distintos premios De su creación Destacándose así Por su calidad Y relevancia En la industria De los medios de comunicación Que en función De sus distintas emisiones Ha llegado a lograr Una enorme cantidad De oyentes televidentes Repartiendo su audiencia Entre nuestro país Uruguay España Chile Y Estados Unidos Que ha llegado a lograr Más de un millón De suscriptores Generando más de 165 millones De impresiones mensuales Solo en la plataforma Youtube Lo cual representa Ni más ni menos Que cuatro veces La población entera De nuestro país Que puntualmente En nuestra comuna Se ha llevado adelante Los programas Antes que nadie Nadie dice nada Entre nosotros Tarde de tertulia Sumada entre tertulia Programa especial de verano Que en el marco De los distintos Programas Y algo de música Que en el marco De los distintos programas Mencionados Utsupra La emisora Luzu TV Ha alcanzado a millones De personas En sus distintas redes sociales Y solo en la plataforma TikTok Han tenido 10.800.000 Espectadores Generando a su vez Más de 19.300.000 Visualizaciones En videos Que en función De haber estado Desarrollando Parte de su programación En nuestra ciudad Ha permitido Dar a conocer La misma A lo largo Y ancho del país Como así también En diferentes partes Del mundo Que profundizando En lo expuesto Que sea transmitido Desde nuestra ciudad Colabora Con el posicionamiento De Pinamar Como destino turístico Y cultural Aumentando así Nuestra demanda turística Y de inversiones privadas Que generen oportunidades De empleo Para pinamarenses Que marca un precedente En nuestra ciudad Como destino Para producciones Radiales Y audiovisuales Durante la temporada De verano Así como también Durante la temporada Baja Con el impacto Económico positivo Que en consecuencia A nivel local Eso genera Que además De dar a conocer Nuestra comuna Como destino turístico Y cultural Contó con la presencia De diferentes artistas De renombre Como Luc Raul Y Cés Bueno Y entre otros Que por todo Esto anteriormente expuesto Se cree necesario Destacar el interés Municipal Que generó Contar durante El mes de enero Del corriente Con la emisora Transmitiendo Y funcionando En nuestra ciudad Debiendo Dictar El acto administrativo Que así lo declare Por ello El intendente De la municipalidad De Pinamar En uso De atribuciones Que le son propias En función De la ley orgánica De las municipalidades Decreta Artículo 1 Declarar de interés Municipal A LuzUTV Productora De contenidos Audiovisuales Multiplataformas En el considerado El presente Comunicar La presente declaración De LuzUTV A través de los medios Pertinentes Como nuestra De aprecio Y reconocimiento Por la difusión De nuestra ciudad Y 3 Bueno Que lo comunican Al registro oficial Che que locura Es una locura La verdad que es una locura Y particularmente No sé A mi ayer un poco Me movilizó Esto Porque bueno Es el tercer año Que hacemos acá De Pinamar Y en principio Y en principio No sé Junto con Gabi Con Marto Con toda la gente Que trabaja En LuzUTV Se decidió Pinamar El primer año Porque bueno Porque bueno Un poco somos así Intuitivos Y dijimos Y dijimos Pinamar Y es un lugar Que yo también Particularmente Le tengo mucho cariño Porque Veraneaba acá De chico Y cuando llegó Esto un poco Me movilizó Más que nada Porque A ver Hablando así Al calzón quitado No sé Pinamar es un lugar En donde por ahí Hay un nivel De gente Pudiente Que viene a veranear Y otra que no Pero bueno Dentro de las costas Es un lugar En donde Qué sé yo Es esa clase Por ahí La que puede venir A mí me tocó Venir acá De alguna forma Porque Por consecuencias De que Por un pago De mi viejo Que le terminaron Dando una propiedad Chiquitita Un departamento En el centro Entonces En un momento Mi viejo se encontró En un departamento Acá y empezamos a venir Es un lugar En el que yo De chico La pasé muy bien Pero a la vez También Me quedaba Algo de chico Cuando venía Yo venía Cuando tenía 16 años 17 De Cómo decirlo No me sentía Parte de alguna forma Pero por qué Porque primero Era menor Y no me dejaban pasar Los boliches Como cualquiera Que venía De los 16 17 Y uno veía A pibes de 22 23 Por ahí Con camionetas Entrando a la frontera Y yo por ahí Venía Con lo que había ahorrado En todo el año Y como era todo Un poco más caro No podía ni acceder A esas cosas Entonces Obviamente Venía Las pibas que me gustaban No me daban bola Porque yo tenía 17 Y obviamente Venía uno de 22 Con una camioneta Con un cuatriciclo Y yo no No tenía la posibilidad Acá conocí al Colo A mi amigo De toda la vida Este En un verano Muy particular Entonces Después de tantos años Que no sé Este reconocimiento Es como La vuelta a la vida De sentirme como afuera O de sentirme como No sé De venir acá Y decir Algún día Podré pertenecer A todo esto Sin saber Si quiero pertenecer O no Pero en el sentido De verdad Nosotros Pateábamos con el Colo Caminando todo el centro Y toda la playa Viendo si en algún boliche Nos dejaban pasar Si conocíamos algún público Que nos dé un 2x1 Para no garpar la entrada Porque no nos alcanzaba Si nos hacíamos amigos De algún pibe Que tenga una camioneta Para que nos lleve A alguna fiesta de la frontera Porque no se podía entrar Y si no teníamos que entrar Caminando Y pateando Y siempre me quedaba Lo mismo De que me venía Por ahí en enero acá Y volvía en marzo A mi vida Y decía Ojalá Me salga algo Copado este año Y el año que viene Pueda volver a ir ahí Como voy con mi familia Y no sé Y disfrutar un poco más De todo el contexto Después uno de grandes Se da cuenta Que esas cosas No son las que importan Pero viste Que cuando uno es chico Esos contrastes Te hacen un poco De ruido Y la realidad Que era este lugar Que veníamos para vacacionar Porque mi viejo Tenía ese departamentito Y gastábamos menos Porque ya lo teníamos Y era un departamento En el que No sé Siempre cuento lo mismo Tenía la habitación De mis viejos Y mi hermano y yo Dormíamos en el living En una cama cucheta Entonces mi viejo Se levantaba a las 7 Para hacerse un café Y me despertaba a los dos O sea En pleno verano Que por ahí Salíamos hasta la noche O sea Y de verdad que Ayer cuando leía esto Me movilizaba Porque digo Che Que pase esto Años después Es Es una cosa Que no me entra En la cabeza Viste Que Que por ahí Gente venga A Pinamar O generar eso Después de sentirme Por ahí Tan afuera O que nunca Iba a poder No sé En ese momento Lo que quería yo Era Que a mi viejo Le vaya mejor Ese año Para que me compre Un cuatriciclo Que era lo que yo Veía acá Y años Y años más tarde Darme cuenta Que eso es una estupidez Al lado de lo que Se generó Y de poder Con Luzu Hacer un esfuerzo Grande Para traer 25 personas A trabajar acá Que la pasen lindo Que hago que Que veo Un cartel acá Que dice Luzu verano Y vuelvo a pensar En que Luzu Es Luz Uriaga Y que está acá Declarado Interés patrimonial De Pinamar Son todas Una mezcla De cosas Que creo que Por eso Me levanté Medio golpeado Hoy Porque es mucho Y uno tiene La presión De que esto siga Y encima Se viene un mes De parate Y un parate Hasta ahí Porque si bien Me voy a tomar vacaciones En marzo Tenemos que arrancar Con todo Y eso requiere De una presión Y de un trabajo Que es muy desgastante Y estar todos los días Al aire tres horas También es desgastante Por suerte Tenemos un equipo Increíble Tenemos a Gaby Que es la CEO De Luzu Que hace que todo esto funcione Más que yo Te diría Porque si no Ninguno estaría acá Está Marto Acompañando En todo También lo que Tiene que ver Con los viajes Con los teatros Con los estudios Tenemos un equipo Increíble Que hizo que este estudio Se construya Y que se lleguen Dos días antes Estaban terminando Colocar las luces Y un día antes Nos llegábamos Y vino gente Y levantó la mesa Y Viste Las cosas pasan Y pasan con una magia Muy muy especial Que no sería posible Si no lo integrara Cada una de las personas Que integra Esta productora Este programa Todos los programas De Luzu Si no vienen Y le ponen lo mejor Todos los conductores De todos los programas Que por ahí Con mejores días o peores Con profesionalismo Vienen acá Ponen una sonrisa Tiran para adelante La verdad Que me llena De emoción De orgullo Y me dan muchas ganas De seguir Porque no me deja De sorprender Todo lo que Lo que Lo que está pasando Cierro con Esta diferencia De No sé Hace Diecisiete años Me sentía afuera De De lo que pasaba En esta ciudad En enero Y después de tanto tiempo Que haya gente Con que haya dos No sé Las dos chilenas Que eligieron Pinamar Para venir a veranear Por venir a vernos A nosotros No me puede Explotar más El corazón de orgullo Y de felicidad Así que les agradezco A todos Por ponerse la camiseta De Luzu Como la tienen puesta Y por hacer que esto Pase Gracias también A la intendente A Juan Ibarguren A Mariano Yudica Que hizo posible esto Con Cresta Group Desde que nos juntamos Que dijo Vas a tener el estudio Vas a tener un estudio Impresionante Vas a ver Y se llegó Y costó Pero se llegó Y feliz No puedo decir otra cosa Gracias Oye ¿Quieres matarnos De la emoción? ¿Quieres deshidratarnos? Yo les escribí una carta Ay Ami ¿Serio? Ay Oh my God Voy a chorar Ahora que me siento Lo voy a intentar Por favor Hay micrófono Te lo veo Por favor No lo veo Sí, sí, sí Sí, ve Hoy nos despedimos Por un ratito De nuestro mejor amigo No voy a poder Toma agua Repira por la nariz Pone una olla pulpo ¿Qué? De figurada No se queda en PC ¿Entienden? Está linda Se las quiero leer Pero no puedo hablar Y esta vela Bueno Hoy nos despedimos Un ratito De nuestro mejor amigo De nuestro juego preferido De nuestra escuela Y casa Nadie dice nada Se transforma Evoluciona Muta y crece Y es hermoso Verlo tan vivo Aunque a veces nos asusta No le vamos a mentir Nadie dice nada Es mucho más grande Que todos nosotros La sinergia La unión El amor Y el respeto Entre nosotros Genera un plus Indescriptible Que lo transforma En algo mucho más enorme Que la simple suma De las partes Hace años Para nosotros Trabajar Se volvió Un cierto aspecto Venir a jugar Entrar al aula Del mejor colegio Es como si hubiésemos Estado en cuarto grado Y que nos hubiesen dado Zapatillas con propulsores Para jugar carreras O ir a un lugar Lleno de rincones Ocultos Para ir a jugar a la escondida Una pared licita Y una pelota nueva Para jugar al pica pared O el juego Que se te ocurre En su mejor versión Ahora Después de haber estado Un par de años en esa Me pega el solcito En la cara Y me hace acordar Que estuve siempre Sintiéndome muy Pero muy afortunada Y espero a mis amigos Para jugar el último juego Antes de que suene el timbre Del recreo más largo Que creo que nos ganamos Porque el director del cole También es amigo de la banda Amigos Que loco va a ser No compartirnos durante un mes Que intenso Exagerarlo tanto Pero que lindo va a ser Extrañarnos Y reencontrarnos Cuando Es como cuando volvías a marzo Entrabas al aula Contando que habías hecho En las vacaciones Bronceado Con trencitas de la playa Cambios de looks Y marcas de haber crecido En ese tiempo Compartir esto con ustedes Es lo que lo vuelve Completamente único Y genial Estoy convencida De que no existe La faz de la tierra Otro equipo Que funcione así Y hace tres años No pasamos ni un solo día Sin reírnos Oigo también llorar Y estar del orto Y eso es lo que nos Huele tan especiales Ver a cada uno brillando Y siendo mejor en lo suyo Es hermoso Y emocionante Yo sé fehacientemente Que mi risa También es la risa De todos los otros Compañeros de clase Que están mirando Desde su casa Cada uno de ustedes Es mi familia Y mi casa Mi lugar de confianza Y las personas Que más me hicieron crecer En mucho tiempo Gracias por siempre elegirme Para jugar en el mejor equipo Los amo Y los voy a extrañar Felices vacaciones No, 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 eso vale Ay, me amamos Papá nos vamos meses Eso es la locura Eso describe O sea ¿Quién verga se murió? Así somos Hay gente O sea, están todos como locos Pero hay gente que pone No entiendo Me perdí Es un mes Ya me da duda Lo del mes Ay, por favor Yo soy una pandereta Y encendiada Mirá lo que estás No estaba No estaba pautado esto Ni sabíamos que Valen Tenía una carta Lindo, amiga Yo llegué temprano Yo llegué temprano Y me pegaba el solcito No, no, no Hermoso Hermoso Bueno, yo traje No, no Como mí preparamos Una gallo Que representa a Luzu Pero bueno Bueno, empezamos a hablar de culo Yo ya estoy para hablar de sex Así somos Así somos Así somos Dios mío Qué manera de cagarme el verano Tremendo Y el hombre me voy a Disney Y ahora se me ríen lo gente Y es que es verdad Tampoco tanta llanta, ¿no? Tanta llanta Llega Momi con Fanny Llega Momi con Fanny Con Flor de la Risa Que se suma un viaje Con Méscaro Claro Entrando Magiquismo Con la Castro Con la tintura recién hecha Qué viaje vas a meter, Momi No lo puedo creer Fue una gran temporada para mí Me voy Mirá Eh, no, nada Ya me voy a entrar No, no, basta Basta, basta, Momi ¿Viva hablar de él? ¿Viva hablar de él? No, no, pero dije lo que le faltaba a mi vida Porque tengo mucho para agradecer Estoy en un momento de mi vida que Nada, no puedo pedirle más Me falta algo Y conocí algo que me está haciendo muy bien Bueno, ustedes del otro lado Tiene que entender que somos Me fui al choto, me fui al choto Corte, arranquemos Somos un grupo de gente muy intensa No, chicos, cuídenla Porque no entienden lo que es después Nos tenemos que fumar en pipa, boludo Claro No saben lo que es puertas adentro No entienden lo que es Cállate La vieja se enamoró Vieja trola Ya se fue la vieja trola Se enamoró la Javi Vieron que Momi, aunque se ría, llore, hable de la vieja Siempre va a ver un vieja trola Eso, eso es lo que me mata O sea No quiero que muera nunca la vieja trola Podemos hacer un clip del día que se enojó No, que digo que me digan más Por favor Y lo más loco fue el otro día Que estábamos en la playa en otro momento Y tú ya le ha pasado Y tú dices Che, che, síganme diciendo vieja trola Dijo eso No, dijo, dijo Che, me enojé en el programa Pero no, no Sigan jodiendo con lo de vieja, vieja trola A mí me encanta Bueno No, ni te amo Fue espectacular, boludo Bueno, amigos, bien 11.29 de la mañana Hoy tenemos cita guita a todo esto Hoy hay cita guita Hoy triunfará el amor Hoy es el último cita guita de Pinamar Yo creo que el cita guita va a seguir en marzo Decime que es el pulpo gafi con una caja Entro yo con la caja Un momento hinchada Parece una salchicha alemana Pero si vos ya estás ubicada vos ¿Pero por qué cómo está la banda de Bumi? Ustedes están conmigo Ah, cambia, cambia Si esta guita va a seguir en marzo No creo que no te incentiva Porque si vos sabrán tenés venir para acá Vamos a encontrar en la vuelta Un buen telundo A un telundo, claro Una noche luso, ¿quién te dice? Haremos un cuartito ahí Epa Epa No, no sé No, pero podemos hablar Sí, va, se puede Algo se va En algún hotel de Buenos Aires Olvidate Una cenita de un hotel O hagamos un cuarto con cámaras Sí ¿Qué? Que pongan en la mano No, no, no Perdón Pulpo, es la intimidad de la gente Sos tan pajero Sos tan pajero Tan bogear Muy corrido Muy corrido Pulpo Tipo, debe de mano, brudo ¿Cómo terminaron ustedes ayer ya que hablaron? Perfecto ¿Qué hicieron después de la polenta? Ya, ¿sabes que? Termina la temporada y ché los huevos Me callé mucho Claro ¿Y a dónde fueron? Fuimos a... A mí no me meten en la misma bolsa Yo a las 2 de la mañana estaba dormiendo Yo vi una historia tuya de mejores amigos En donde... Quedan premios Quedan mejores amigos Quedan mejores amigos Yo vi la que más temprano se volvió a las 2 de la mañana Porque vos cumpliste la misión y te fuiste a dormir No Tachaste, ya está ¿Qué más voy a hacer? Listo En esa previa que había o fiesta Que justo llegó Rufo Imagino que estaba también ahí ¿Quiénes estaban... De este estudio ¿Quiénes estaban en ese lugar? Gaspi El Pulpo Gaspi, Pulpo Tati Tati Mariano El control Nacho Gaspi, vos no estabas Gaspi Gaspi Nacho Y Rufo Perfecto Quiero decir una cosa Sí Salvo Mariano y Tati Que estaban ahí Entiendo que la pasaban bien ¿No dejaban pasar hombres a ese lugar? Estaban lleno de hombres Sí No, yo en la historia que vi No Muchacho Dije Esto es... Esto es... En la previa hay una... Esto es una locura Y voy a decir una cosa Ayer Con Flor Vieron que yo ahora Estoy observando En la noche Observo Miro técnicas Miro Miro formas Escuché La mejor entrada A un grupo de femeninos Que vi en mi vida Y encima Minutos después Veo éxito En esa entrada Entonces digo Qué bien ¿Fue la Gacela Vidart? No, no, no Sí La Gacela Estibu 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 Igual que puede ser cualquiera ¿Sos vos? ¿Sos vos? Sí ¿Y Daniel? Sí ¿Gasty tiene algo para decir? ¿Gasty tiene algo para decir? Uy, uy, uy Está muy callado Gasty Decilo, Gasty Último programa Decilo, decí todo Ya está, Gasty Prende fotos Y viene acá ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? Tengo media horita para eso Que robaste Y está para dar el pie ahí ¿Qué? Hay un integrante ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? A ver Le silencian a propósito el micrófono Sí Porque va a hablar de ellos Ahí está, llena, llena Si no Ahí va Hablan de las rubias Hay un integrante De este estudio Hablamos Hay un integrante De este estudio Que particularmente Es el que me está silenciando ahora Está un poco Cancherito Está bien que lo bajemos De la onda del pulpo Mirá No sé si habla del pulpo ¿Habla del pulpo o de las paredes? No, de las paredes No estoy hablando del pulpo Estoy hablando de alguien Que la está pisando de más Zanahoria Vidal ¿Es como el Toti Ríos Que la pisaba Dos a cero abajo? La pisa Dos a cero abajo Y la pisa Tres, cuatro a cero arriba Cuando ya hay que Ya hay que terminar el partido La sigue pisando Y no me está gustando Nada Ahora Ayer Vi una entrada A un grupo Que yo jamás vi Una jugada similar Vos estabas flor al lado mío Si, yo observé todo Una jugada Completamente exitosa No, no Y sacada de contexto Sacada de contexto Viste De Luquita Rodríguez Dice que los colombianos Juegan al fútbol Fuera de contexto Que te tiran un sombrerito Y no va El tipo lo hizo Y dije De acá sale volando Y le salió bien Si, yo también creí Que no iba a picar Y de repente ¿Te acordás la frase exacta? Exacta me la acuerdo Porque yo a esa persona Lo vi Creo que antes de eso Relojeando solo paradito Buscando la presa Como una llana geográfica No, es tremendo No, pero el relojeo Es algo habitual En la noche Y por momentos Se juntan también Se juntan de a dos Y relojean tipo Espalda con espalda Que a ninguno Se le escape ninguna presa De verdad Son dos suricatas Vos las ves a las rubias Y están Sí, sí, sí Y encima Lo agarran al zafo Que el zafo Viste, levanta Baila Te hace del entre Es como el huevo De la tarta Que te amalgama todo Es necesario Sí Es la yema del huevo Hasta ahí Sí Yo si me decís Voy a entrar a un grupo De pibas Con esta frase Digo, no, no lo hagas No lo hagas Ahora la tiró este Y le salió bárbara Viste Digo, ¿cómo? ¿Cómo es estar en un buen momento? Eso es Ay Dios Lo que es Estar en un buen momento Porque estaba De camisita Bronceadito Con ese pelito Con gel parado ahí Igual peor Es estar en un buen momento Y saberlo Sí Porque está Está agrandada la rubia No, la rubia La Golden Retrieve está Sí, la Golden La Golden Retrieve está Pero Está Que la remera De bronceado El señor El conde El Golden Sí Entró un grupo Estaban así Tres chicas Casualmente De pelo rubio Pará Eran tres Y él solo entró Estaban tres chicas solas Y estaban tomando Algo De un color Como si te dijera Doradito ¿Viste cuando mezclás vodka Con algún energizante? Sí Que vos te da cuenta la legua O es eso O es cerveza Que no Se toma Claro O es jugo de manzana O sea Y el tipo Entra así Ubica A de las tres Imagino la chica Que más le gustaba ¿Vos sabés la frase? ¿Sabés cuál es? No sabe No sabe Porque no se lo dije No se lo dije A ver Entra así Confiado Como un tipo Que sabe Que está en un buen momento Está con el pecho inflado En la noche No sé si lo ven Sí Pecho para el loma Entra así Mirá Flora Agarrá el vaso Entra así Mira Le dice ¿Es caipiriña eso? No Caipiriña De la nada Entra y dice ¿Es caipiriña eso? No hay Ni siquiera hay caipiriña No, no Por eso No hay caipiriña en la barra Y la mira se queda ¿Es caipiriña? Sí No Primero que sí Era Era Poca llate la boca La banca A lo que llamo de vuelta Le digo a Flor Entró con ¿Eso es caipiriña? Yo le dije No lo puedo creer Entonces Me entro a reír todo Y cuando nos estamos yendo con Flor Lo vemos hablando con la caipiriña Y las otras dos El tipo entró bien Me gusta que la frase Para el encar de este verano Sea ¿Es caipiriña eso? ¿Es caipiriña eso? Me parece un corazón No, olvidate Arrancamos una sección Que se llama Es caipiriña Es caipiriña eso Es un golden retriever Pero de pedigree Es de pura cepa ¿Y lo agarró el vaso y lo probó? No sé cómo siguió Pero es como Es raro Es caipiriña eso O después lo probó De los labios de ella No sé No, y además Lo exigente Que está la rubia Con las historias Él siempre me dice Subime las acciones Porque parece ser Como a mí me sigue Mucho público femenino La rubia Viste Poza Tira trompa Ojos Para que me acepte Que yo suba esa historia Mínimamente me hace grabar Diez Yo tengo otra del golden retriever Llego a la polenta Y lo primero que me dice Ganchito hay mucha luz Apaga un poquito Ya la segunda polenta que me dice Apaga un poquito la luz Apagalo un poquito El VIP Vos no podés hablar Apaga un poquito la luz Rufo tiene data de ayer ¿Qué? Pero necesita el micrófono Agarra el micrófono Agarra el micrófono Vení Vení, vení Qué malo Lo voy a quemar ¿A quién? Uy, lo voy a quemar ¿A quién? Al golden Me mata que la ha llegado al golden Era el apodo que hacía falta Para saber cómo me gusta Porque la vieja guardia Está enojada La vieja guardia Le quitaron poder Ayer lo planteamos Lo planteamos Lo que dijimos Che Vamos en vivo Y lo quemamos Porque me tiene las bolas llenas Ahí está Me gusta El contraataque De la vieja guardia Es el primer programa Que Rufo viene al aire O sea Sí Viene a defender a mi amigo Aparte esto fue un tema de charla La otra vez Que dice Che, hay que hablar con los pibes Hay que hablarlo Hay que frenarlo Terminemos con esto Ayer, bokea que se fue temprano Se fue temprano ¿Por qué? Para, para Lo vas a decir Porque ese tiro Ese tiro de la caipirinha Y qué sé yo Le salió tempranero Claro Por eso se fue temprano Porque hasta 20 minutos Antes de ese tiro Estaba Que esta noche Nos quedamos a estar Que esta me voy a amanecer Sí, sí, sí Vengo a acoso Que esta pim, pam, pum Y de repente Se lo ve de la manito Una y media ¡No! ¡De la manito! ¡No! ¡De la manito! ¡De novio! ¡De novio! La caipirinha Mi más sincera disculpa Gaspi, pero No entiendo por qué Basta, hermano ¿Sabes qué, Gaspar? Basta Aplauden Gastón Aplauden Gastón ¿Por qué aplauden Gastón? ¿Cómo le influye? ¿Están de acuerdo? Está enojado Está enojado ¿Los perjudica a ellos? Y abandonó el grupo Claro, claro Sí Y molestó la vendida de humo Estoy harta De que La rubia esta Se haga la linda La que me botera Tengo un video ¡Uh! ¡Vamos, carajo! Tengo Un video ¡Dios! No, no ¿Y vos sabés, Gaspi, que video es? En Twitch dicen El Golden versus el George ¿Qué es el? El George El Golden versus el George Y guarda Guarda que ahora Se le suma el toco No, no Tengo un video De la rubia Gasparera Gastir Está enojado Me gusta el estudio El programa Se prende a un juego A parte Gaspi el lunes Gaspi el lunes Tiene que estar a la mañana O está ahí Recife la pantalla Para que vean Que Instagram Es mentira Gente Que es todo un film Se paró, che Se paró Enojado No, momi, dale No te detenga No, no, no No, no, no No puede ser tan grave Gaspi Si no hay nada que ocultar ¿Te digo algo? En esta misma silla Desenmacar ¿Qué pasa? ¿Pero ese culo sucio? No ¿Qué sé yo? ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Esto es toda gente Que estuvo todo el mes Con la boca cerrada Y se lo tenía guardado Igual Igual Digo una cosa Lo que va a pasar ahora Es maldad Uff Ya sacado No, lo preocupado Que está Gaspi Nunca antes Que se ve tanto En el predio Nunca antes Que se ve tanto En el predio O sea La persona que menos Querría que me prenda fuego Con algo Es momi Porque no tiene criterio Entonces Es como que puede salir Con cualquier cosa Puede ir preso Hasta el mañana Sí, claro No, no ¿Vos sabés qué video? Estábamos los tres Gaspi Ah, el de Camastro Sí Ah Ah, ese culo Ah, te pensaste Que eras chapoteando ahí Entonces Entonces ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo más? Hay más de hacer Hay algo que no se puede ¿Qué? ¿Qué estaría pisando él? No, no Se paró, chicos Se paró Porque mira, mira Yo te voy a hacer algo Contraer a la momi Decí que tenés un video mío Así como Tengo un video Tengo un video Del señor Okyato Que lo compromete fuerte Mostralo si querés Que se yo La verdad De este verano Ay, guay, guay Así actuaría alguien Que no hizo nada extraño ¿Entendés? ¿Podemos hacer la prueba de nuevo? Sí Tengo un video Tuyo que te compromete Mostralo Ah, sí? Sí, estoy para que lo muestren Bueno Esto que voy a mostrar ahora Es para que sepan Que Instagram es mentira No compren el pescado Sin vender Presten atención a esto ¿Sin vender? ¿Qué? ¿Eh? No compren el pescado Sin vender No compren el pescado Sin vender Sin vender ¿Qué? Otro dicho Es otro dicho Son más difíciles Decir esos dichos Que decirlo bien Está ya conectado Está conectado Miren esto A ver El Gaspar El sexy El atrevido Uy Espera, eh Uy, uy ¿Qué es esa cara? Uy El quiso ver Empezó groteando Y para, para, para ¿Qué es esto? La boludez Empezó groteando Y no estaba No estaba en posición Esta cara Es mala Instagram versus realidad Siéntese, señor Es mala Siéntese Para que la rubia Quiere venderse Quiere venderse como Toda esbelta Todo Esto es la realidad Gente Acá está Esta es la realidad Es mala Es mala Es mala Ay, guarda Que se me escapa Otro video Y sabe que Va a pasar todo Eso Mirá El carno Hubie decidido Que ponga barco Y te ella En el bosque No, no Hubie decidido Hermoso Y voy a mostrar Un video de ayer Yo No, no, no No tiene nada que ver Con la noche Algo que pasó En el programa Algo que pasó En el programa Y no lo puedo creer Todavía Fatales Cierre con los fatales No, no, no Esto yo no lo puedo creer Increíble Un nivel de descaro No, no, no No sos vos, Gaspar Esta vez El otro La otra La otra Yo hablando Con el fata delgado En el cierre del programa Y miren lo que sucede En vivo No hace falta su descargo Solo miremos Y hubo alguien Que creo que fuiste vos, Nacho Nunca tan atinado Yo fui, yo fui ¿Vos fuiste? Sí ¿Qué fue, chicos? Yo, yo No Oh, bueno Ego y Ego Pero tengo grabado Y punto de vista Que le llené la boca de espuma No, no, fue yo, fue yo Las hermanas Ego Se pelean Al descargo Eh Miren esto, eh Miren lo que Todavía no entiendo Que hizo Una cámara tenemos afuera Para entrevistar al artista Estaba hablando Llego del artista Que estaba cantando Para todos Sí Y el pulpo hace esto Mucho tiempo Mucho tiempo acá en Argentina Civil los tambores Candomi plena Y queremos para cerrar Y yo No Antes que nada Agradecerle Mucho tiempo A Argentina Civil los tambores Candomi plena Y queremos para cerrar Y yo Antes que nada ¿Qué hace? Que ahí se ve Fíjense que ahí se ve Que él gira la pantallita De la cámara La gira Yo estaba hablando Para verse Para verse Si estaba en plano Y hacerlo Yo no lo puedo creer No, no El pulpo ¿Qué pensaste? No entiendo Es que no pensé Es que no pensó Claro Pero cuando lo vi No es que crees Estaba yo hablando Con el fata El fata está las puteadas A mi defensa No se escuchaba El retorno de la voz De Nico Entonces yo no sabía Que estaba hablando Y no se escuchaba Por culpa de quien No Tuya Y yo acá tengo Yo acá tengo La muestra Yo tengo el lado B De esa situación Y miren como termina El pulpo Porque no se ve ahí Miren esto Ahí estábamos hablando Mirá, mirá Por eso Que nos tocamos mucho tiempo Acá en la Argentina Lleven los tambores Acá en dos mil plenas Ahí está Da vuelta a la cabelita Se peina Antes que nada Agradecemos a los pobres Mira ahora Mira Mira ahora Mira ahora Nosotros en un cumple En ese programa Cómo amé a los fatales ayer Desde que salí Fue como Me olvidé completamente Del programa Me importó un huevo Un fiestón O sea Un fiestón Mal, mal, mal Hermoso che Con toda la gente acá Miren ¿Sabes lo que me da risa? Que también lo tengo grabado Que nosotros Estábamos Miren esto Estábamos como muy sacados Tocó con la espuma Y de golpe Me dio de vuelta Y lo vi De la trompeta Toda llena de espuma Ay pará Yo le pedí Perdón Le tiré así Toda la gente Y de repente Pasó un viento Que lo llevó Todo para allá Y cuando miro Tenía todo Estaba tocando Ahí el instrumento Y lleno Los lentes de sol De espuma No, pobre Los fatales Le pasé el dedo gordo No, tocaba Le pasé el dedo Sí, le dije Ay, perdón No lo puedo creer Está tocando el tipo Impresionante Impresionante Bueno, anécdotas De este verano 11.47 No metimos ningún chivo Hasta ahora Como saben Nosotros ya elegimos Nuestra yerva Para el verano Que acompaña A todos esos materos Que sin importar El calor ni la hora Se arman un buen mate Y la gente de Salus Tiene premios Para esos fanáticos Del mate Y de nadie dice nada Por eso hoy Tenemos algunos kits Salus Para regalarles A la gente Que está en la tribuna Amigos Salus Sol Va a salir Y le va a regalar El kit Fuerte Sol Está muy contenta Sol de salir Sol Sol que es la persona Más sociable Que tenemos que luce Va a ir a entregarlo Salus Ahí va Sol Chicos Uy, se descontroló todo Chicos Les pido si le pueden Sacar charla Espera, espera, espera Sol Sáquenle charla A la cámara Por favor, dejen pasar a Sol ¿No quieren que le demos Un micrófono a Sol Así habla con la gente? Sol, cantate un tema Porque Entregale a alguien Que dé la GoPro Sol por allá Así hay gente también Que le esté dando al Sol Y se la esté bancando Sol va a terminar muerta Ahí está Ahí está Ahí está Mientras que Sol entrega Uy, uy, uy Mirá, mirá Salus Es la nueva yerba El sabor amable Que te invita a ser amable Con los demás Así como Sol Tiene un sabor único Así como Sol Porque no es ni dulce Ni amarga Es equilibrada Para que puedas disfrutar De mates naturalmente Más ricos Salus Ser amable Tiene buen sabor Gracias Salus Yo quiero que sepan que este verano Escuché la frase Esa cara de orto de Sol Me calienta mucho De dos personas Real, eh Esa cara de orto de Sol Me calienta mucho De dos personas ¿Y vos sabés quiénes son? Una de los que sí ¡Ahhh! Perdón Sol, ¿podrías venir A mostrar tu cara de orto A la cámara? ¡Seliz Sol! ¡Seliz Sol! Mirá Vení para la gente No, no, es la gente Con más cara de ojete Sí, pero la voy a poner Mi cara de orto No me va a salir acá Ahí está, ¿ves? Ahí está Sol Sol con la cara de orto Ahí va ¿Vos sabés quién es? Sí Hay una que sí ¿Y qué pasó? Nada, tranquilo Pero una Esa es despedida ¡Ah! ¿Qué? Pará, pará ¿Hubo beso? ¿Hubo beso? Sí ¡Ah! Pará, pará ¿Qué pasa esta piba? ¿Qué pasa? ¿Por qué le puse el micrófono a eso en el último programa? ¿Es alguien de Luzu? No Es, eh... Aledaño Es un feed Luzu ¿Qué? ¿Un feed? Ay, es el milíaco Pará, Judica no es Pará, pará Sí, pero está bien Feed Luzu Está bien que lo digas Pará, ¿y diste un beso? Sí ¿Cuándo? Perdón, pará, pará No, no, esta piba No, 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 no Pero no lo voy a decir Porque quiero saber No, 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 no Alalala ¿Es el que yo pienso que es? Alalala Está bien, eh Pará, pará, pará ¿Cuánto fue esto? Pará, pará Me gusta O sea, ya hay gente acá Que es familia No seas mala Pará, ¿qué pasó con eso? ¿Qué haces? No, nada Estoy siendo ignorada ¡Oh! ¡La tiró, la tiró, la tiró! ¡Trapitos al sol! ¡Trapitos al sol! ¿Cómo nos fue la sexta silla? Que se diga todo lo que no se dijo durante el verano Me encanta, me encanta Ya está, nos vamos Que explote todo ¿Y cómo no tenés que llenar grilla en febrero? ¿La tenés a sol? Sol Eh, perdón ¿Vamos a llamar a esta persona? No, no, no No, no, no No sé Y hola, perdida Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué tipo de ignore? Pará, pará ¿Qué tipo de ignore? Ignorada, no hay respuesta ¿Vos la escribís y no te contesta? Sí Se piensa que... ¿Pero qué? ¿Cómo? No, pará Y perdón Esta noche no quiero dar muchos datos Pero ahí va a haber un reencuentro Claro ¡Claro! ¡Está esperando a sol ese reencuentro! Ah, Nora, tenía sol tan picante Che, me encanta sol Tremendo O sea, se terminaron los 20 segundos de aire Eh, ahora lo que creo que Valen quiere decir es Estoy para llamar a la persona sin decir quién es ¿Quién es? Solo una voz Una voz al teléfono ¿Quién es esta voz? ¿Sí? No quiere, no quiere, no quiere No, pero son no quiere, son no quiere No, está bien 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 No saben ni explicarle la cuera de persuasión Semana de persuasión Gracias, Solia, muchas gracias Ahí va Me asolí, es bien Y me quedé con la duda de qué otra persona es la que se calienta ante la cara de Ojetes de Sol Dijeron dos personas Es verdad Che, acá dicen Instagram de la ignorada ¿Querés pasar tu Instagram, Sol? Eh, no No, no lo quiere pasar ¡Ay, qué misteriosa! ¡Me encanta, me encanta! Porque sabe que eso cachondea más ¡Tero hola! A vos te cachondea, ¿no? Claro Che, me doy cuenta que esto se viraliza muy rápido Yo dije algo y ya llegó ese mensaje Como, me da miedo No, no, el mensaje y la nota de Tele Show ¿No la viste? Dale, forro ¡Rumita pronto! Dale Tele Show Está la cara del así partido Perdón, perdón Podemos, podemos, a ver Podemos hablar del que diga Ay, me doy cuenta que esto se viraliza pronto ¡Claro! Sí, mil personas, ¿no? ¿Vos sos que la tura? Y ella Lilita, estoy de novia No, dije eso Bueno Dijiste, tengo todo y me faltaba algo Y el universo No, no, no No, para, forro Menos Perdón La gente puede rebobinar y ver lo que vos dijiste Así que no me putejes ahora Rebobinar Pero recuerden que soy una persona que Digo y me desdigo, digo y me desdigo No compren el pescado sin vender Recuérdenlo Está bien, es una nueva frase No la juzguemos No la juzguemos Este... Che, una cosita que les quiero decir ¿Qué cosita nos querés decir? Último programa en Pinamar Sí Mami, ¿vos te volvés sola? Sí A Buenos Aires Obvio que me vuelvo sola Si no ves Y es verdad que te armás una playlist para... Mami, habla de sola, no En el auto, Mami No lo lleves todo el rango de la pareja En el auto Volvés sola manejando ¿Volvés sola manejando? Claro Claro que vuelvo sola manejando Fue mi desafío al venir Es el mismo desafío para volverme ¿Y sabés por qué, amiga? Porque vos no compras el pescado sin vender Claro Totalmente Y por eso te armaste una lista de Spotify Una playlist para no dormirte en el camino Obvio, me armé la mejor lista de Spotify Porque en Spotify ya tenés toda la música para que le mandes verano Para tus juntadas, para la ruta O para relajarte un toque escuchando un podcast Que puede ser 0 miligramos el de Santi Talledo Buen podcast para la ruta, eh Escanea el QR en pantalla Y mandale verano con Spotify Muchas gracias por estar presente Mirá los inflables de Spotify Che, una empanada El de Luzu, mirá El de Luzu, es bárbaro Sí, ya estaba, ya estaba Váyelo, a ver Levantelo, levantalo No lo había visto Y ponelo derecho No, estuvo todo el... Tremendo Qué hermoso Es hermoso el de Luzu, mirá Ay, quiero el de Luzu para mi hermanita Ay, sí ¿Por qué se lo podés llevar, eh? Ay, sí Me encantaría llevármelo Bien, amigos 11.53 Tenemos un hola perdida hoy Hoy es... ¿Y qué dije? Hola perdida Estás quemado Necesitas vacaciones Estoy seguro que dije Sitoita No, dijiste hola perdida No, 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 no No digo que no Digo, internamente estoy seguro que dije Sitoita Qué mal que estoy Porque, o sea Nadie mandó un audio en este programa emotivo Debe haber, pero no los estamos levantando No, era muy emotivo O sea, gente llorando Me parecía que no Ay, me gusta Me gusta, algo bien bajo Me gusta No, ya, ya lo pasamos No, está bien Ya salimos Quedamos con la cara que le hacemos dos frisbis O sea, en Cali Claro Podemos pedir audios así porque son las 12 menos 5 ya De, che, bueno, último programa antes del parate Tienen que saber esto No sé Algo que quieran decir Que se lo saquen ahora Que explote la bomba Así como mostramos la verdad La verdadera cara de Gaspar Así como contamos lo de Sol Ya está Total Nos ausentamos por un tiempo Pum, la dejás picando Es verdad Que explote la bomba Que fui a la entrevista ayer Total Tengo una marca Tengo un shop online Y me gustaría en marzo tener mi local Claro Algo realizable y real Quiero tener mi rutina de hacer dos veces a la semana yoga Cuando arranco el día Y no sé, viste Algo que tenga que ver con tu bienestar Que quieras sostener Y que es difícil Pero que en marzo agarras ese empujón Bueno Se está hablando mucho de En el chat de Twitch No lo puedo evitar, perdón Pero es Quiero que Gastati sea real Están haciendo algo Vi ayer una imagen Del blog de Los Médanos En donde se ve en un paneo ¿Chapando? No Pero un toquecito de manos Un toquecito de manos ¿Sabes que Gastati sería la pareja? O sea Son ¿Sabes la cantidad de Reels collab? Que podrían hacer Ojo Igual, pará, pará Es Gasti No Gaspi me parece Ah, Gasti Claro, claro Es Gasti Ah, no es Gaspati No, no, no Me encanta Gastati Es Gasti No Gaspi la persona Chicos Claro, ojo ¿Y si me hubiera llamar mejor Tasty? ¿Qué va a decir? Quiero contar algo La vi Tasty Uh, está muy canchero Sí, sí Está muy canchero Gasti Sí, cayerlo Uh Ahí pica entre los Gasp Quiero contar algo Los Gasp Ahí pica De gases Eso es verdad Hay pica de gases Eso es verdad Eso es verdad también Cuando volvamos allá a casa Vamos a tener una charlita Pero Volviendo a lo otro A Gastati Tengo una gran relación Con quienes podrían ser mis suegros No Con los padres Con los cuñados Porque ayer estaba también Y a mi cuñado Me lo llevo para Mar del Plata En un rato No Ya voy jugando Laburando ahí Pero pará Hablando serio ¿Te gusta un poquito o no? Es una chica muy linda Uy, uy, uff Y mira enfrente No la mire ella, viste Pone la caja Pone la caja Perdón, perdón Voy a tirar un dato Voy a tirar un dato Así como ¿Se me escucha? Sí Así como hay ciertos Reels Que a mí Que la gente dice Che, había señales Uno no No sé Lo que fuere El otro día Cuando estábamos grabando Las escenas del próximo capítulo Y Gasti era una de las personas A las que nosotros Nos íbamos a comer Y estábamos ahí Cortando unos jamoncitos De su pierna No sé qué Tati hace como un chiste De che, le voy a hacer respiración O boca a boca Le va a dar un beso en el cuello Y Gasti Despertó automáticamente No se negó No Conventamos que hay Señales hay Y está pasando delante de nuestros ojos Y les voy a decir algo Así como yo me conocí con el colo En esta tierra Gasti y Tati Compartieron esta tierra En el pasado de Pinamar Es verdad Hace muchos, muchos años Si es que hay un brillado En el pasado Mami, tenemos mucho para investigar ¿Sabes qué, Momacho? Sí Hay mucho para investigar Sabes que dormimos Pero este verano No, no, no Me parece que todo febrero Nos lo podemos tomar Para recopilar la información Y en marzo Hacer el verdadero Momacho investigar Lo que pasó en Campinamar Sabes que sí Y además Ojitos de cielo Le están brillando Demasiado los ojos No, y tiene los ojuelos Cada vez más profundos Eso significa Quiere vieja Y los dientes Cada vez más blancos Son unos reflectores Esos dientes ¿Y si se sientan al lado? ¿Qué problema que uno? ¿Y si se ponen las cajas en la cabeza? Sí ¿Y si se acarician así Como cuando se ponen las cajas? ¿Puedes poner a Betti? ¿Estáte acá? Estamos para las cajas Estamos para las cajas ¿Estáte acá? Sí, sí Chico, vas a hacer Mi consentiva y ya está ¿Estáte? ¿Estás dejando? Sí, sí, sí Claro, y además Gasti lo canchero que está ¿Sabes qué pasa? Que Gasti ahora se va a tomar de plata Entonces cuando ya te vas Empezás a tirar Ya sabés que En un menos se van a cruzar más Creo Me podría quedar, ¿eh? No está mal, ¿eh? Está bien A mí me prometió algo ayer Que Gasti y Rufo me prometieron algo Andá para Mar del Plata, amigo Andá que yo voy un ratito Está liviano ¿Está liviano? Che, hoy se la pierden entonces Ay, lo amo a Rufo De andar de igual Si todos se encaminan Nos podemos quedar, ¿eh? Rufito, quédate ahí Viste, hoy se la pierden Pero en realidad Si todos se encaminan acá Se quedan Ah, este es un hijo de puta A mí me encantaría que se quede A mí también A mí es que quiero jugar Un tejo a la tarde Uy, mirá, mirá Yo le... Chicos, se armó, ¿eh? Sí, se armó, ¿eh? Mira Me encantaría A ver, pulpo A ver, pulpo La Big Tasty Ojo, ¿eh? Preguntas Preguntas Ah, ya va la pregunta, mirá Ya va de una, Gasti Gasti llenó dos citas ¿Cuál es tu innegociable En el amor, Gasti? Una salida por semana romántica Tiene que haber siempre Acá el amigo un poco se desconoció Como diciendo Yo no le creo Me lo conozco Es un citavita raro este, ¿no? Tati, tu innegociable en el amor Ya se conoce el buen sentido del humor Bien, bueno Bien, bien, Tati Está bien, está bien Eh, diga, diga Si entran, no callen un par Eh, atención Atención, atención A ver Eh Un Levanten una mano Si la mascota duerme en la cama Y dos manos Si no duerme en la cama ¿Qué te haces, Tatiana? La que te usa Con silencia Con silencia Vamos, vamos A Tati no le gusta la mascota Eh Es una hija de puta Una mano dulce Dos manos al lado Tatiana levanta cuatro manos Eh, chicos Hay coincidencia Hay coincidencia Eh Tati ¿Te gustó la voz del otro? ¿Te gustó qué? ¿La voz? Eh, sí Ah Las piernas Gasti, ¿te gustó la voz de ella? Una belleza Una belleza No, no Levante una mano Si te parece mejor Un plan todo planificado O dos manos Si es vamos viendo Vemos qué pasa No hay coincidencia No hay coincidencia No hay coincidencia Eh ¿Te calienta esta situación De no escucharse? Dos manos si sí Una mano si no De no verse De no verse, perdón Acá la cabeza del pulpo De no una mano De las dos manos Ahí va A Tati le calienta Y a Tati también Le calienta esto De no verse No será todo para ir a comer De garrón al sentido ¿No? Sabés que sí Sabés que sí No es malo Levanten las dos manos Si les gusta el canje Ah Una si Ambos Ambos Tengo 50 lucas acá No, no, mentira No se la van a llevar Este Bueno ¿Sale pico o qué? Un piquito podría ser Pico, 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 pico Pára, pára, pára Póngase las cajas Póngase las cajas Porque está con el mic No, no, no No hay coincidencia Igual me parece hermoso Que quede en un suspenso Sí, totalmente Porque por ahí Eso va a hacer que Gasti Se quede hoy Por ahí Estaría bueno No 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 se vayan a Mar del Plata Vengan a bailar con nosotros Rufo se muere de ganas Por venir a menear conmigo Vamos a conseguir una fiesta electrónica Me parece Es mentira que no van a estar ustedes dos esta noche Se van a Mar del Plata Gracias chicos Se puede sacar las cajas Cambio de planes dice Gasti ¿Sabes que se quedan? Sí, ahí va Dios mío Hoy viene mi hija también a la noche ¿Viene la de tu hija a la fiesta? Sí Espectacular Che, les voy a... ¿Llegaron audios? A ver Hola loquitos, buen día ¿Cómo andan? Nada, yo proyecto para Marzo Irme a vivir solo Y tener mi paz mental Les mando un beso Y son unos genios Está bien eso, eh Perfecto ¿Qué cambio el saber vivir solo? Qué momento importante Qué momento feliz de la vida Irse a vivir solo La mejor decisión que yo tome Qué privilegio No me lo recuerden porque en Marzo la nena se quiere ir a vivir sola Bueno, Julio estaría mandando ese audio Entonces A ver otro Hola loquitos, buen día Los escucho todos los días desde Estados Unidos Atlanta específicamente Para Marzo, cuando ustedes vuelvan Quisiera estar embarazada Y que también sea mi regalo de cumpleaños Porque cumple en Marzo Besos y disfruten mucho sus vacaciones Por favor Buenas Si quedás embarazada Contánoslo Y llámanos Eh... Pinchale los forros al medio No, podríamos llamarla A ver qué onda Si es que está como Buscando con la pareja Si no se lo planteó a la pareja todavía Si tiene pareja Si capaz no tiene Pará, qué zarpado debe ser ese momento De decir Estoy lista Dale Y empezar a no cuidarse ¿No? No es tan fácil quedar Así lo hace yo Mi papá le dijo dale a mamá Y así Excelente Tu primer llanto fue Igual Igual me pasa a mí que La mayoría de mis amigos Que tuvieron Fue porque no lo buscaron ¿Si? Ok Porque pasó Claro como Y los otros que dicen Bueno, si tenemos Que son una gran parte de mis amigos hoy en día Es como Si, bueno, pero ahora no Vemos Tengo de los dos Tengo amigos que los buscaron Y otros que aparecieron Claro Yo no tengo muchos amigos Así que ya sean padres Y por eso creo que tengo como una idea fantasiosa De cuando tiene que ser Como que aparece En medio del Espíritu Santo Pero creo que la gente lo decide Ah bueno A ver si es que Entendés como que pasa Tipo a lo momi Entendés Que Juli de repente Pum Apareció Bueno Y con mis primas un poco me pasó lo mismo Si, bueno Pero si que aparezca Obvio Hay que hacer cosas para que suceda Claro Por eso digo Por eso digo que es una idea fantasiosa Entendés Hay que hacer cosas para que eso suceda Claro Conté que la única vez que no me cuidé Quedé embarazada Bueno O sea soy fértil Me mirás y quedo embarazada Y la Castro Martín Palermo No Lo pone en 10 minutitos Es un gol Che Pero es algo Ves ahí que tenía que suceder Porque si no Totalmente Estas estadísticas Entendés Es una vez Un gol Que método anticonceptivo usabas momi Se puede contar En Con la Castro Claro Preservativos Ah ok Y el único día que no se cuidaron Pasó Juli Si Que zarpado Pasó Juli por ahí Que tremendo Pasó Juli por ahí Y mirá una chica pone Yo estoy tomando ácido fólico Para prepararme Para buscar Perdón la ignorancia Si Que es el ácido fólico El ácido fólico Es lo que creo Por ahí estoy diciendo No Incentiva Y creo que También es como Que forma No Para allá Vamos a buscar Vamos a buscar Debería algo con el hierro Y como con tener tu cuerpo Realmente preparado Para esa situación Pero como no soy madre Si 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 Es un tipo Es como un suplemento Vitaminas Es Que se usa Y que muchas veces Ayuda a generar El endometrio Y toda la cuestión Claro Eso Lo que prepara Digamos Perfecto Es una vitamina B El cuerpo la usa Para producir células nuevas Eso Después Viste que Como es la definición De Google Que te repite La anterior Alguien sabe Hay una chica que sabe Mirá Una chica que es partida Acercate a la puerta Voy a ir Voy a ir Ah bueno va para allá Va para allá Esto es así Esto es así Si lo quieto es así Es salidor Acá voy con esto Voy ahí A la cámara Voy a la cámara Mientras Nico Va yendo al estudio B Permiso Con toda la gente Nosotros estamos acá En la decena Último programa Quien sabe Quien sabe Vos vení por acá Espacio 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 Que la cámara está ahí Espacio Espacio Que la cámara está ahí Vení amiga Por qué sabés Que sos Yo estoy estudiando medicina Es para evitar Digamos malformaciones Del cierre del tubo neural Perfecto Bien Y eso se suele ¿Qué es el tubo neural? ¿Qué es el tubo neural? Formación digamos Obviamente del embrión Durante todo el embarazo Por eso se toma Antes de empezar Porque se produce Antes de la semana 14 Perfecto Excelente Bien Vos que era también La persona que le Había otra chica de rosa No, no Pero me gusta Ver varias opiniones No, yo estoy tomando Acidos fólicos Ah, perfecto Tenemos Y por ese Es para el desarrollo Del cerebro del bebé Espectacular ¿Cuánto tiempo antes Lo tenés que tomar? Tres meses antes De dejar las pastillas O lo que sea Dejar de cuidarte Cuidarte, claro Excelente Gracias Una persona que sabía Y una que lo consume En primera persona Hermoso En luso Espectacular Permiso Estamos volviendo acá Del estudio Medranico llega Hablando sobre el ácido fólico Y los beneficios No, yo tampoco Totalmente ignorante En el asunto Yo lo escuché nombrar Pero bueno La verdad que como no estoy En esas No tengo, viste Mucha idea No estoy empapada De la situación Bien, perfecto Yo quería decir eso Que era para la Buena formación del bebé Te juro No, no, está bien Está bien, obvio No lo dijiste Y no compren pescado Sin vender Pero perdón Pero perdón Es una elección Como que no No lo hace todo el mundo Que busca ser madre No, no, sí Yo lo tomé Ah, vos también lo tomaste Sí, sí Ah, ok, ok Es como preventivo Para la buena formación Pero para, para Claro Si vos Yo cuando estaba embarazada Tomaba ácido fólico Pero no antes Claro, no antes Ya embarazada Sí Viste que la chica dijo Que lo empezó a tomar Tres meses antes ¿Cómo se toma? ¿En qué formato viene? No sé ¿Puede que se le va a salir? ¿Cómo? No, me parece Que son gotitas Ah, bueno Ah, durante los primeros meses También se toma La gente que lo está buscando Y lo está planeando Lo empieza a tomar de antes En el caso de que te llegue La vida te sorprenda Lo tomás durante Perfecto ¿Vos estás tomando? Y, perdón Y es Y acá en el chat Por lo menos la gente me dice Se hace O sea, se toma No es que es por elección Como Claro, como para preparar Entiendo el cuerpo Para que esté lo mejor posible Para esa situación Perfecto Tener todo lo necesario Para que el bebé no se cabía De lo que no sabemos Preguntamos Así se va De maternidad Acá hay justo un mensaje Sí Chicos, yo tengo 30 años Tengo tromofilia Y en un mes Hago mi primera In vitro Necesito buenas energías ¡Ah! ¡Bien! ¡Va! No se está explicado Así que Sí, porque también Te mandamos la mejor Yo recién dije Cuando estaba el audio Dije, bueno No sé si lo hablo Con su parejo Ok, también puede ser Que quiere ser madre soltera Así que ¿Está allá en línea? Sí, está en línea Y preguntémosle a ella entonces Hola amiga ¿Cómo te llamás? Hola, Sofía Hola Sofía ¿De dónde sos? Soy argentina Pero estoy viviendo En Estados Unidos ¿En qué parte? Atlanta En Atlanta, Georgia ¡Hey! ¡Georgia! ¡Atlanta, Georgia! Atlanta ¿Cuántos años tenés? 26 ¿De qué trabajas allá? Soy nanny Niñera Qué lindo Sí, niñera Perfecto La puta madre Espero que mi mamá No esté viendo el programa Ella también los ve Por mí Y espero que no esté viendo Porque No sé Ella no sabe Ella sabe que yo siempre Quise ser madre Pero bueno, no sé Ojalá no escuche Ah, uh Bueno, bueno Pero para abuela Si sos la madre De esta chica de Atlanta Cerrar el stream Che, ¿estás en pareja? Sí ¿Con quién? Con, bueno ¿Digo el nombre? Decilo, decí otro nombre Un nombre, si querés Un nombre ficticio Michael Total No, se llama Jano Jano ¿Es argentino él? Sí ¿Se fueron juntos O se conocieron allí? Nos fuimos juntos Bien ¿Y hace cuánto están juntos? Hace ocho años Epa Bien Sólido ¿De los 18? No, hace ocho Sí, de los 18 Ah, claro Perdón ¿Se ha charlado ya la idea De tener un crío? Sí, obvio Yo le tengo la pija seca Literalmente ¿De intentarlo y no quedás O de hincharle los huevos Con que quieres ser madre? Ambas No, de hincharle los huevos Con que quiero ser madre Él también Pero bueno Siempre como que Su idea es Estar más estable Económicamente No sé Comprar una casa Te puedo decir algo Nunca van a encontrar El momento ideal Para tomar la decisión De ahora Es el momento De ser padres Siempre van a encontrar Una excusa O algo Entonces Si tienen los dos El deseo No se pongan trabas En el medio Me parece a mí ¿No? No hay nada más lindo Exacto Es lo que yo siempre le digo Y también Él pone excusas De que De que hay que viajar Y antes de Bueno, no son excusas Son reales Total A veces son deseos Pero bueno Que también somos jóvenes Lo cual es cierto Tenemos 26 los dos Claro Vos viste que este programa Como es Ayer hicimos que Dos personas se casen Nos comprometemos A hacer que haya un bebé En tu panza Para marzo Che Se están O sea Ya se dejaron de cuidar O todavía no empezó El proceso de Ese proceso Bueno En realidad En realidad Como que hace Desde que nos vinimos A vivir acá Yo desee las pastillas Ah Entonces básicamente No nos cuidamos ¿Hace cuánto no? O sea ¿Hace cuánto De alguna manera Lo estarían intentando? ¿Hace cuánto? Sí Bueno Es que en realidad No es Como No están intentando Claro Explícita la idea De buscarlo Simplemente no nos estamos cuidando Pero es coger Pero para Claro O sea Están teniendo sexo Sin cuidarse Sabiendo que Puede llegar a quedar embarazada ¿En qué momento? Obvio Y esa fue una recharla Porque yo con mi psicóloga Se lo planteé una vez De que yo todos los meses Tipo rogaba que no me venga Y tipo rogaba estar embarazada Y mi psicóloga me dijo Como bueno Eso no está bueno Porque no es algo charlado Y no sabes Como él va a reaccionar Y vos quisieras Que sea un momento hermoso Perdón, perdón, perdón Hay una cosa que no entiendo ¿Qué es lo que no está charlado Si él sabe que Cogiendo sin forro Pero para Yo quiero hacer La Quiero hacer una manera metafórica La larga vida ¿La dejar adentro de la heladera O la dejar afuera? ¿Me explico? No, afuera Ah, bueno Sí, sí, obvio Bueno, bueno Entonces están jugando A ver que están ahí Como que no quieren No quieren tomar la decisión Ustedes Y quieren que el destino Tome la decisión por ustedes Exacto El Espíritu Santo Exacto Y una vez No, no, no Eso no es un método anticonceptivo No, obvio No, no, no Por supuesto que no Y lo hemos hablado Y yo se lo dije Como nosotros dos somos adultos Y sabemos que esto Que estamos haciendo No es un método anticonceptivo Eficiente Y puede llegar a pasar Y con eso Seguimos Y no, no O sea, claro Es como que tienen ganas De ser padres No lo tienen 100% Como Entonces dice Bueno Pero si viene, viene ¿Sabes qué? Vamos a Porque claro Hay que decir que hay muchas chances Que pase haciendo eso También para enseñar Muchísimas chances Sí Y no solo de eso Sino que hay muchas enfermedades También Pues sí Pero bueno Al ser una pareja estable No, pero claro Estamos desde ocho años Y yo O sea, los dos nos hicimos estudios Porque nos casamos Hace un año y medio acá Y bueno Acá te piden estudios Y de todo Para hacer las cosas bien Entonces Nada Perfecto Perfecto Bueno Bueno Esperemos Si tiene que ser Será y si no será Cuando tenga que ser Sí Y otra cosa Sí Sí, obvio Otra cosa importante Que más allá de tu decisión Y de tus ganas Es importante que los dos Sientan lo mismo Porque Claro Sí, obvio Digo, si del otro lado No está tan convencido No creas que un hijo Une más el matrimonio Mi amor No, no, no Exacto Por eso hablamos De eso de decir Ok Esto no es un método Y si viene Vamos a estar bien Y si no viene Pero si no estamos seguros Nos cuidemos Bien Espectacular Bueno, avísanos Mirá si en marzo Primer programa Nos llega un audio de ella Y dicen ¿Sabe qué? Estoy embarazada Ojalá sería el mejor regalo De cumpleaños Se tiene que llamar Luzu el niño Puta, imagina Eso te quería preguntar ¿Tenés idea de nombre? Sí Y los hemos hablado juntos Ojalá Y nos lo ha hecho humear Estamos de acuerdo ¿Qué pensaron? ¿Sí nos lo ha hecho humear? Sí ¿Qué nombres pensaron? Branco Si es varón Branco Branco Y Cicatela Si es nena ¿Catela? Nunca se me hubiera imaginado Yo que se había metido Cicatela Son zetas Está perdida la sociedad Cicatela ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es más raro Cicatela Cicatela es una playa De México Donde Donde mi novio vivió Un tiempo Yo lo pregunté Porque me esperaba un Micaela Un Valentina Porque me cae bien Valen Pero viste que ya no van más Valentín Agustín Nicolás Florencia Ni hablar Está quemadísimo No lo elige más la gente Coca fría le voy a poner al mío ¿Cómo? Coca fría No, pobre ¿Por qué? Dejame A la hora le ponen el nombre que quieren Si es algo lindo de coca fría o no Está bien, está bien A mí me gusta Coca con hielo Bueno, gracias amiga Espero que se dé lo que tenga que ser Sí, muchas gracias Muchas, muchas gracias Les mando un saludo Y que disfruten sus vacaciones Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Reina Bueno, arrancamos con un proyecto fuerte Para marzo de la gente Bueno, algo de esto tiene que ver con la noticia que voy a dar Ah, ya está embarazada Sabes que puede pasar aparte No, no, no Mami puede ser tranquilamente Mirá, no nos asombra absolutamente nada de los que nos cuenten Mami en este verano Claro, puede salir con cualquiera Sabes que Tapia termina mal, eh No, no, no No, no, no Sabes que al final la primera o el primero en ser padre acaba de hacer Mami de vuelta ¿Mami de vuelta? No, no Saben que no hay chances ¿No hay chances? Sí que hay un montón de chances No Cada vez hay más chances Ok ¿Ligadas las trompas? Bueno, es una de las cosas que me voy a hacer en este verano Estamos pensando No, no hay tanto tiempo aparte ¿Cuántas cosas se quiere decir? ¿Estás pensando en un año? ¿Cómo se va a hacer la nariz? ¿Se va a hacer un desplazamiento vaginal? Yo sé para abrir una encuesta a ver si me hago o no las tetas para marzo ¿Cómo se abre una encuesta? Sí Eh, a ver, eh, otro audio Me va a decir a Remi de la Chota Hola facheros Les adoro desde Tierra del Fuego Los veo Y bueno, para marzo me gustaría tener mi licencia de conducir para poder arrancar a laburar Sí Para marzo Florencia Vos También Está apagado el mic, eh No, ese mic anda medio mal, es verdad, eh Como que por momento se me apaga, se me baja el volumen del mic Ahí Ahí está Ábranle ese mientras que se soluciona Ábranle el tema Ahí está Ay, con este me siento ¿Se escucha? Sí, se escucha Con este me siento medio cantante ¿Qué estamos hablando? De marzo De las tetas Sí, tengo que sacar en el 2024 el registro para conducir Bien Me comprometo a esa meta No lo pongo en marzo Porque si no les estaría mintiendo Y no quiero arrancar el año fallando Pero eso tiene que ser una meta Y rompanme las pelotas Si no lo hago Y mirá si aparece una mano que tomo tres Que dice Queremos bancar La aprendí a manejar de flor Sería hermoso Me encantaría, ¿no? Pero de verdad Es algo que me falta para lograr Una independencia integral, honestamente Bien A ver, ¿otro? De acá a marzo Quiero que mi jefe me suba el suelo Manifestémoslo Me encanta el audio que mandé Y eso no se notó No se notó el cambio de voz Me gustó Me re gustó Un beso grande a ella Que la quiero Me hiciste acordar de algo ¿Vieron que ayer vino un chico Un notero de socios del espectáculo? Sí Yo dije, bueno Me va a preguntar un montón de cosas Que por ahí están sucediendo No Es verdad Es verdad No está pasando nada ¿Saben con qué irrumpió la pregunta? Literal Esto es verdad Me había olvidado de contárselo ¿Con qué? ¿Mommy sigue el año que viene? Me dice Te lo juro Arrancó así la nota Me estás jodiendo Sí Ah ¿Va a renovar? Sí ¿Por qué? Creo que sí Le dije, ¿qué pasó? Te juro que arrancó así la nota Con el chico de socios del espectáculo Porque si ocurrió la bola Que Mommy está pidiendo una suma de dinero Muy importante Historia Se pasó por los programas Hablando del aumento que estuvo pidiendo Y que no le dieron Entonces lo está instalando Me escribió Maite de LAM ¿Ah, también? Me escribió preguntándome ¿Qué vas a hacer este año? ¿Cómo va a seguir tu carrera? Sí, sí, sí Pero sé por qué arrancó con eso ¿Vos tenés pensado echarme? No, Mommy A mí me sorprendió la pregunta del pibe ¿Mommy sigue el año que viene? Yo creo que sí ¿Qué sé yo? Bueno, amiga, en realidad Sí, estamos pensando en limpiar Es la dueña de tu vida 11-54-74-06-68 Hola Hola, loquitos Buen día De acá a marzo Estamos armando un viaje con mis amigos Que ya está armado Nos vamos a Miami en marzo Vámonos Che, qué bien Yo quiero proyectar para marzo vacaciones Sí, va ahora Otro, otro, otro A ver Buenas, buenas, loquitos Yo de acá a marzo proyecto Poder terminar mi casa Y obviamente lo decreto con el universo Éxitos Qué lindo de poder terminarse la casa El universo No te conozco El universo Claro Amigos Levante la mano al que le gusta chivar en verano Levante la mano al que le gusta chivar en verano Para mí chivar es la gloria Por eso vamos a hacer ahora un chivo de Gatorade Porque sudar es lejos lo mejor del verano Les voy a regalar a cada uno una caramañola Pero antes tienen que responder ¿Qué preferís? Dice, digo caramañola Y lo único que me acuerdo De la mamá de Gasti A la que pobre Le usábamos la caramañola Para usar Caramañola Caramañola va en la bici ¿No le dicen catimplona? No, caramañola Porque son las que se enganchan en la bici Che, qué lindo esto Qué linda es la caramañola Ay, mirá, y nos trajeron stickers para tuñar la caramañola Qué buena palabra caramañola Qué buena palabra Qué producto de verano, ¿no? La caramañola llena Che, tengo Este sería yo tomando una Gaita Puede ser, puede ser No sé Tengo un par de qué preferís para ustedes, chicos A ver, a ver Nacho Quiero llenar la caramañola Nacho ¿Qué preferís? ¿Siempre tener que correr el bondi O tener que entrar a las 5 am todos los días a trabajar? Eh, tener que entrar a las 5 am todos los días a trabajar Bien, porque estaría más tranquilo Sí, sí, ya lo sé Lo tengo clarísimo Me duermo más temprano y bla Flor, ¿qué preferís? ¿Vivir en un piso 10 sin ascensor? ¿O siempre caminar calles en subida? Todas cosas que te hacen chivar, ¿no? No, vivir en el piso 10 No Sí, tendría el ojete por acá Sin ascensor Por las calles en subida también Sí, sí, bueno, es cierto Pero no, prefiero que solo suceda cuando estoy en mi edificio Que cada vez que quiero encarar un destino Mami, ¿qué preferís? ¿Subir un sillón por escalera? ¿Cinco pisos? ¿O empujar un auto 5 cuadras? Mmm, qué difícil No pensé me ibas a poner en esta En este compromiso ¿Esta? ¿En crucijadas? En crucijadas A las Sillón 5 pisos ¿Sillón 5 pisos? ¿Que un auto 5 cuadras? Sí, yo creo que el auto tiene rueda al menos Yo prefiero un auto Claro, pero bueno Ah, pero elegí lo tuyo, mamá No, no, ya está, Mami, perdiste No tengo personalidad Autos Santi Santi, ¿qué preferís? ¿Solo poder correr en ojotas? ¿O que siempre tengas que caminar en arena? No, correr en ojotas Correr en ojotas ¿Caminar siempre en arena? Sí, igual, pero vos ¿Sabes algún deporte, Santi? No, entonces te salvaste, claro Porque si jugás al fútbol Tenés que jugar en ojotas Gracias, Gator Ahí por las caramañolas Y por hacernos sudar El sudar es la gloria Y más No hay nada más lindo, loco No hay nada ¿Qué? Una sensación más hermosa Que terminar de jugar un partido de fútbol Mal Que terminar de Jugar un partido de tenis Mal Que terminar de jugar un partido de básquet Mal Que salir a correr 10 kilómetros, 5, lo que sea De terminar una clase de baile Hacer cualquier cosa Estás a sudar Y que de repente aparezca una Gator Y fría No hay sensación más hermosa Casi que tomarte la de fondo Mirá lo que te digo Es tremendo Y hay una anécdota que siempre nos pasaba Nosotros cuando jugábamos al fútbol de chicos Con Gator Que era genial Que por ahí uno Tenía la posibilidad de tener una Gator Y cuando terminaba de jugar el partido Y siempre venía el que te pide Y te decía Uh Esta es la azul Es la nueva ¿Me vas para probar? Ya la conocés La tomás siempre Chorro Pero te quería mangar un sorbito Qué cheto la gente que hacía Abre la heladera Y tienen todas Gator No, es lo más lindo que hay Es lo más lindo que hay Es lo más lindo que hay Gracias Gator Y por acompañarnos Amigos En este verano Dame un audio Hola loquitos ¿Cómo están? Yo acá marzo Decreto, manifiesto Le pido al universo Y a todas las constelaciones Estar recibida de arquitecto Y así va a ser Lindo Bien, bien, bien Qué lindo está recibido Así va a ser Una sensación que nunca voy a experimentar Eh, a ver otro Buenas tardes, buenos días No sé cómo chicos Quiero en marzo Estar de fijo en el trabajo En el que voy hoy A una entrevista Ah, bien Me gusta Este, espectacular Éxito loquito Che, bueno En instantes Si todavía ya estoy para empezar a armarlo Eh, mientras tanto Mientras que se arma Les adelanto un poquito De quiénes son los que vienen A ver Por favor Él 20 años Ella 21 Ah, bien Me encanta Edades parecidas Eh, él de La Plata Ella de Lomas de Zamora Me encanta Qué tan lejos queda No tan lejos Son azura Ambos son azura Ay, sí No tan lejos No tan lejos Así que Ella vive cerca de lo de mi hermana Puede ser un Es El dato es bárbaro Ella vive cerca de lo de mi hermana ¿A quién le impuso? También del estudio de danza Donde yo trabajaba Y el otro vive cerca de Cate Bueno, de donde vivía antes Cate De donde vivía antes Bien Eh, así que Mirá ¿Y Elsa cómo se llama? Segundo Segundo Buen nombre Muy de Cheto El nombre Segundo Segundo muy de Cheto Muy de Cheto Y ella Lucía Que también es un nombre de Cheta Lucía ¿Sí? ¿Se acuerdan del actor Segundo Cernadas? Sí Yo lo besé Ahora es político ¿Real? Sí Ahora podría ser candidata No, no tiene que ver No tiene la guerra, mami Eh, no tiene que ver Podría ser diputada Eh, pará Creo que sí Creo que lo vi en bondis atrás Sí, sí Segundo Cernadas Del Pro Creo que estaba En político Sí Este Che Mientras que se va armando esta situación Eh Ya son los últimos días en Pinamar Pero me sigo dando cuenta Que me olvidé de algunas cosas, chicos No me di ¿Qué? Quería jugar con Carlitos Y me olvidé sus juguetes favoritos No me di No me di No me di Pero la verdad me quedé re tranquilo Porque Mercado Libre Tiene todo eso que necesitas Para disfrutar de tus vacaciones Así que agarré el celu Me lo pedí y listo Me llegó a la casa en menos de 24 horas Te cambiás el domicilio de entrega en la aplicación Y listo Este verano Mercado Libre llega Estés donde estés Con envíos En 24 horas Gran, gran, gran movida La de Mercado Libre este verano Que hizo que te llegue todo 24 horas En las vacaciones Es espectacular Mercado Libre Genial Estés donde estés Hoy también tenemos el último capítulo Así Somos Chicos ¿Cuál es? ¿Cuál es? El del fogón Le podemos preguntar a la gente Si tiene ganas Que Así Somos Hicido durante el año Yo creo que ganas Que sí ¿Qué botella? Che, pero pará Hoy es capítulo final Y es Un capítulo emotivo Creo Dura 12 minutos 12 minutos dura Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar con la gente Que está afuera A un juego Y después vemos El Así Somos Y mientras que se vea El Así Somos Preparamos el Cito Guita Estoy mostrando Los hilos del programa de hoy Me parece bien Diciendo todo lo que va a suceder ¿Está mal? No, está bien ¿En la escuela de conducción ¿Qué decían? Que eso no se hace Ah Bueno Obviamente Pero bueno Ya está No fui Así que por eso lo estoy haciendo ¿Tenemos ya los participantes? Venga usted primera Entonces ¿Dónde lo armamos esto? Chicos ¿Acá? ¿Se puede armar acá en el medio Flor y yo Pulpo? Sí, obvio Sí Perfecto O ahí Ah, mejor ahí Mejor ahí Mejor ahí Sí, mejor ahí Perfecto Allá al lado de Nacho Esto es así Vamos a jugar con el público Que está acá presente Por el premio Dilema Wines Porque este verano Revan las latas de Dilema Es el mejor plan Para llevar a la playa Las metes en la heladera Con hielo y listo Reva El juego que tenemos armados es muy simple Van a entrar al estudio Y quien arme la torre de latas de Dilema Wines Apiladas Una arriba de la otra Más alta Gana, chicos Es así Tan simple como eso Espectacular, Nico Gracias, Flor No, de nada, de rey De nada, loca No hay de qué Por nada No hay de cuá Entró un perrito al estudio Ay, qué lindo, perrito Ay, qué lindo, perrito Eh, bien ¿Querés que te siga diciendo de nada? Es que siento que no va No tiene mucho No tenemos más, ¿no? Siento que no hay más, ¿no? ¿A dónde está la primera participante? Acá Dame que la voy a hablar con ella Vengo acá Sí Nombre Hola, Mónica ¿De dónde? De Morringham William Morris ¿William Morris? William Morris ¿Dónde queda? Al lado de Hurlingham Son a oeste Mirá La gente de Hurlingham En este verano En Pinamar ¿Cuántos años tiene Mónica? Viene solamente Por el programa Del último día ¿En serio? ¿Dónde estás parando? En ningún lado Vine hoy a las 6 de la mañana No, mentira Le dije a mi novio Si podíamos venir Para el último programa Chicos, párense O sea, te viniste de Hurlingham Y yo dormí, sí O sea, saliste a las 6 de la mañana De Hurlingham Salí a las A la una Y llegamos a las 6 Acá No lo puedo creer ¿Y qué hicieron? ¿Tiempo? ¿Queron algo? ¿Qué onda? ¿Se vuelven hoy? Vine a las 8 Acá Vine solo por esto Ah, claro Vine solo por esto ¿Y ahora te volvés para allá? Eh, sí Le quisiera que mi novio duerma un poco Eh Chicos, una No lo puedo creer Lo que hizo Estás loca, Mónica Estoy loca ¿Y estás contenta? Sí, estoy Y encima justo saliste seleccionada ¿Qué bueno que estás jugando? Sí, es genial Ay, no me ha hecho Chicos, pará No lo puedo creer Lo que hizo, de verdad Es una locura O sea, ¿entienden que se vino Especialmente por esto? Eh, acá Tremeloso Sí, sí, sí Le mando un saludo a toda A mi hermana y a mis primas Que seguro están mirando Porque, nada ¿Nos mirás todos los días? Obvio, sí Mientras laburo los miro Y nada Todos los días ¿Y dijiste último programa? Lo voy a ver ahí en vivo en el estudio Es que, ayer estaba mirando el programa Y me dijeron que no están hasta marzo Y le mando un mensajito a mi novio Y le dije Nos vamos a Pinamar Esta noche Me dijo ¿Me estás jodiendo? No, hoy es el último programa Y necesito a mí No puedo creer Igual, ¿qué capo tu novio? Yo le mando a la mierda, eh Un capo Mal Ya está, pobre Comiéndose todo el sol No ve nunca el programa No, qué capo Che, el novio de América, mal, eh ¿Dónde está el novio? Llámalo, llámalo Vení, vení, vení ¿Es el de Boca, no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roy Grítale, grítale, grítale Roy Roy, vení Vení, Roy Roy Vení, vení, vení Vení, Roy Uh, Roy me vas a acordar a Ted Lasso Roy 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 Dale, Roy Roy, Roy Roy Se está aprovechando la tercera trajo acá Y se fue a la verga No vuelve más, eh Es la única manera que tenía de sacársela encima Ustedes tienen una gorrita en fila blanca Bueno, Roy Si lo ven a Roy Que se perdió hace un ratito con una gorrita blanca Se aplaude Está perdido Roy Roy, Roy Toda la gente cantando Roi, Roy, 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 Roy Queremos Roy, 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 Roy res Queremos Roy, 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 Roy Queremos Roy, 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 Roy Roy, 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 Roy Bears ¿No está Roy? Se saben que no es la primera ¿Fue grande abandona, no? Sí, te abandona Abandonadísima ¿Cómo? Es la primera historia que escucho así de gente que tal vez viene directo para ver el programa y de ahí se vuelve, me parece una locura. Una locura, una locura. Le dije agarrá la carpa y vamos y no sé, veremos lo que pasa. Bueno chicos, Roy no está, se fue. No está. Che, espectacular, eh. Y se habrá ido a dormir al auto tal vez y me parece bien. Se fue, se fue, se fue. Bien, pase allá que va a jugar al juego de vida. Te lo diré, gracias. Gracias a vos. Ah, y ahora necesito que gane sí o sí. Y su contrincante es el señor. Venga maestro de este lado. Es Roy. Yo quise tener a Victorino pero no... Che, quiero decir algo. ¿Victorino no quiere? No, se me raporió todo. No sé cuál va a ser la historia de él pero el chat está todo con Mónica. Están diciendo que gane Mónica, que gane Mónica. Mónica, voy a tunear la caras mañola y por lo menos te llevo a la caras mañola. Por favor, por favor. ¿Cuántos años tienes Mónica? 33. 33. ¿Nombre? Mariano. ¿De dónde? De Cañuelas. Cañuelas. ¿Viniste, estás desganiando acá en Pinamar? Sí. No, vinimos a Nueva Atlantis. ¿A dónde? Nueva Atlantis es una playa de acá. Sí, al lado de Mar de Costa. Mira. Che, ¿cuánto y se vinieron solo por el programa de Nueva Atlantis? Sí. ¿Cuánto manejaron? Y 50 minutos. 50 minutos, bien. ¿En pareja con quién? Sí, con Celeste. Ahí de otro lado. ¿Y el amigo cómo se llama? Victorino. ¿Qué hace Victorino? Se le hace la ponernos. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama de apellido Victorino? Sí. Bien, Nico. Voy a hablar con Victorino. ¿Cómo andás, Victorino? Bien, bien. La verdad que tranquilo. Estamos acá en María del Mar. Pero no sé. Muchas cámaras. No entiendo qué está haciendo mi dueño. Pero bueno, parece que va a jugar un juego de dilema. A ver si llegan algo. Yo creo que no quedó algo para mí de Natural Life. Che, Victorino quiere algo de Natural Life. ¿Qué es lo que te gusta, Victorino? No, me gustan un poquito las rosquitas para morder o algún huesito. O si no, no sé, alguna pecherita. Algo para el verano. Miren, uso pañuelos. Me gusta usar pañuelos. Y nada, bueno, cualquier cosa que haya, algún platito, lo que venga. Es que hay unos pañuelos de Natural Life que están lindos. No sé si los tenemos por acá. Entonces, dénmelos para mí. Está buscando, mira. Qué cara de simpático que tiene, ¿viste? Se está riendo todo. Sí. Porque me gusta la costa. A mí me gusta corretear por... ¿Te gusta la arena? Sí, sí. Me encanta la arena, hermano. Ahí corre a oler un poquito algunos culos de algunas perritas. Sí, bueno. Está bueno. Sí, se aguanta el pinamar. Qué grande. Bien, amigo. Vaya ahí a posicionarse. El culo es el siguiente. ¿Qué va a hacer, mi querido? Sí. O lo tenemos nosotros. Bien. ¿Es de a uno o de a dos? A mismo tiempo. Es el que apila la mayor cantidad de latitas en menos tiempo, gana, amigo. ¿Una arriba de la otra? Sí, una arriba de la otra. ¿Cómo, cómo? Está apagado, está apagado. Bueno, 10 cada uno. 10 latitas cada uno. Perfecto. Me mata Victorino. ¿Por qué me está sosteniendo una mano? Esperá, hagamos lo siguiente. Pongamos un minuto y cuando termina el minuto, el que tiene la mayor cantidad de latitas apiladas gana. ¿Para primero que pone la primera? Claro. Y por ahí es estratégico que uno apila cuatro y dice, me quedo acá y me la juego que al otro se le va a caer. No sé. Pero es en un minuto el que termina con la mayor cantidad de latitas apiladas gana. Y se lleva el premio de Dilema Wines. Tres. Todo el chat, perdón, amigo, pero está con ella, eh. Tenés todo el junto, la gente en contra. Tres. Hay un aire, Nachito, ¿no? ¿Cómo? Sí, hay algo, Nachito. Hay algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo, sí, sí. Hay algo, hay algo. Mirá, con Victorino es igual. Sí, Victorino se siente a gusto, se siente como en casa. Tres, dos, uno, ya. Un minuto tienen. ¿Se la jugarán ahí por todas o lo dejarán? Y si no, el que la apila primero gana. Una base habría que hacer, ¿no? Yo me voy a correr para un costado. Vamos, dueño, tú puedes. Le grita a Victorino. No nos da la cámara arriba. Uf, qué nervios. Uy, 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 uy. Estoy nervioso. No, no, amigo. Quedate ahí, ¿no? Sí, claro. Quedate ahí y no seas boludo. 30 segundos. 30 segundos faltan. Ella se la va a jugar, eh. Sí, porque si ella está más bajo que él. Quedate ahí, amigo. Ahí estaría más alta que él. No, está igual. A ver, no, 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 están iguales ahí. Pero la de ella no está tan contundente, eh. Se la juega para el empate. Se la juega para el empate. Ay, la de él está firme. Hay que soltar, eh. Un segundo. 10 segundos. 10. 4. 3. 2. ¡Se la jazó! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Se sacó un par, boluda! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Si se queda ganó ella! ¡1, 2, 3! ¡Global! ¡Eee! ¡Vamos, Zürerling! ¿Qué le dijo? ¡Se sacó un par, boluda! ¡Ahhh! ¡El nivel de la ciencia! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¡Se sacó un par, boluda! ¡Pero yo soy muy competitivo! ¡Yo también! ¡Yo salteía muy bueno! Cuando ves que faltan 3 segundos, le sacás 2 y con 3 ya ganabas. ¡Se confió él! ¡Claro! ¡Se confió! ¡Mirá para otro lado y la torre estaba así! ¡Es verdad! ¡Nunca soy un conductor y le decía, sacá 3, boluda! ¡Para acá un par, boluda! ¡No, me encantó a los gritos! ¡Es que me saqué! ¡Ganás, Mónica! Che, y no solo me llevas el premio de Dilema. Le vamos a dar más cosas de las marcas de hoy porque se lo merece. Se vino de bullying. Yo te doy mi caramanía. Le damos lo de Gatorade. Después decimos de qué. Ahora se lleva lo de Dilema. Sí. Después nosotros le hacemos más premios con todo el refe de ahí. Sí, gracias. Muchas gracias, Mónica. Te llevan las latas de Dilema para disfrutar este verano. Y ¿saben qué? Este verano reban al Cosquín Rock las latas de Dilema. Y lo mejor de todo es que vos podés ir con ellas. Entrá al Instagram de arroba dilema guiomajo wines. Seguí los pasos y participá por un par de entradas. Dilema reba con vos a todos tus planes. Dilema en todos tus momentos. Exactamente. Dicho todo esto, ¿están para ver el capítulo final de Así Somos? ¡Sí! Pero un par de vuelta, Nico. ¿Están para ver el capítulo final de Así Somos? ¡Sí! Señoras y señores, la serie éxito del verano del uso. Así Somos, capítulo final. Si no los vieron, tienen todo febrero para verlo completo. Todos los capítulos. Así Somos, después Citoguita y después Rombay. ¡Qué programa cargado! ¡Qué fiesta! Y son las 12 y 37. No sé qué hora vamos a terminar hoy. No, y pará, y Rombay viene con bailarines. Bailarines, yo completo. Ay, no, me vuelvo loca. Hermoso. Amigos, capítulo final, Así Somos. Miren. ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Espectacular. Gran cierre de temporada de Así Somos. Hermoso, hermoso. Pueden ir a ver todos los capítulos. Es medio bizarro volver y estar con dos cajas en la cabeza, ¿no? Dos personas acá. Pero bueno, Así Somos. Amigos, el último. Citoguita desde Pinamá. Citoguita, Citoguita. Tenemos a las dos personas acá. Cita, Citoguita. ¿Cómo es? Cita, Citoguita. Cita, Citoguita. Citoguita. Cita, Citoguita. Cita, Citoguita. ¿Eres giran la cita o la gita? Ahí termina. Ah, mía, mía. Cita, Citoguita. Cita, Citoguita. ¡Quieres dinero! Cita, Citoguita. Cita, Citoguita. Quiero estudiar el incentivo A mi izquierda está segundo Tiene 20 años Es de cáncer Estudia informática en la UNLP Y es de La Plata A mi derecha, Lucía 21 años Está en cuarto de la doble titulación De comercio internacional y comercialización Y es de Lomas de Zamora ¿Cómo? ¿Repetís eso, por favor? ¿Qué estudiás, flaca? Doble titulación en comercialización y comercialización ¿Y de qué se labura? No se escuchó, no está prendido el mic Primero me recibo de marketing Después hago un año más y me recibo de comercio internacional Eso, más fácil Doble comercialización de los internacionales galácticos Bien, atención Le vamos a meter rápido a este sitio ¿Habrá amor? ¿Habrá guita? ¿Se pelearían por estos 50 mil pesos Que tengo acá adelante? Nadie se lo llevó nunca, ¿no? Sí Señoras y señores Preguntas para ambos ¿Qué es lo primero que le mirás a una persona Para ver si te gusta, maestro? Y el físico, generalmente la cara Más que nada Perfecto Puede ser lo siguiente Puede ser esto así Así los vemos un poquito más Sí, está, aquí está Opa 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 ¿Qué es lo primero que le mirás al sexo opuesto? Los ojos Bueno Buena ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? En diciembre Diciembre ¿Usted? Seis meses, por ahí Uuuh Cita o guita Más o menos Cita o guita Más o menos ¿Cuántas relaciones estables tuviste? ¿Cuál fue la más larga? Una y fue de un año ¿Usted la relación más larga? También una y de dos años Son chiquitos, claro 20 y 21 años tienen Son bebés En el 20 y 23 ¿Número aproximado de sexo que tuviste, loco? Sí, no te puedo decir, pero Decís tres Promedio Normal, lo normal Pero más o menos Promedio 10, promedio 15 o 20 15 Bien, bien, bueno Un buen, buen Es un poquito de una vez por mes ¿Usted promedio 20 y 23? Estaba de novia Ah, ok, claro Y bueno, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Está bien? Me separé en julio ¿Y en julio al final? No, recuerdo Bien Bien, bien, bien Se está recomponiendo Perdón, te hago una consulta ¿Sentís que hay un glow up? ¿Estás bien? Ah, sí, ahora sí Está todo superado Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja? Un año Bien, buen niño Un año, perfecto ¿Fuiste infiel alguna vez? No, no ¿Usted? No, jamás ¿Le fueron infiel? No ¿Le fueron infiel? Sí ¿Por eso te separaste? Ojalá Pero sí O sea, ojalá me hubiera separado En ese momento Ah, lo perdonaste Seguiste Ay, no Esas cosas no se perdonan Reina Bien ¿Cómo no se perdonan esas cosas, mommy, para vos? No, no se perdonan Sí, se perdonan Y después, bueno Lo terminé confirmando Bien Claro ¿Sexo en la primera cita? ¿Sí o no? Depende Depende Él es muy correcto Me gusta O veas a la persona Bien Un tipo correcto ¿Qué signo es cada uno? Él es cáncer ¿Cáncer y vos? Ay, no, vale Géminis No vale que Lindo, como yo Geminiana No te juzgaremos O sí ¿Sexo en la primera cita? Tengo que tener como una conexión Primero y después Bien Agárrense las manos A ver si existe cierto Uy, mano muy grande tiene él Ay, les tiemblan las manos a los dos ¿Sabés lo que me...? Ay, pará Ya tengo una idea Es que él Voy a spoilear a ellos que no lo saben Es más grandote que ella ¿Podemos hacer que se den un abrazo? Puede ser Perdón, ¿cuánto me di vos? Yo la ayudo 1'96 No sé, el gato que no me mide 1'90 Acá, pues sigue creciendo Joder, que tiene ¿No se rata que no se la mide? Está de tomar Compartí ¿Y usted? ¿Cuánto mide? 1'64 Uy Yo la ayudo a aparecer A ver, vení Bascate vos acá A ver Mirá cómo dan la altura, che A ver, un abrazo Si A ver Uy Ooooo Che, me gusta esta pareja, eh No, me iba a gustar eso Es gigante Ay, no Estoy jugando a tu favor, amigo Bien, bien, bien No hay nada más lindo que sentir que el otro te puede... Apapachar Apapachar ¿Te gustó la altura? Sí ¿Te gustó la altura a ella? ¿Vos te gustó la altura? Sí, también Bien, bien, bien Es como algo que se amalgama lindo Bien Eh, vamos a hacer lo siguiente El juego de las dos manos y de las coincidencias Una mano arriba si la mascota duerme en la cama O dos si en la cucha la mascota No hay coincidencia, no hay coincidencia Una mano por dulce, dos manos por salado Hay coincidencia, los dos dulces Eh, para un miércoles a la noche ¿Fiesta con amigos o película en el sillón? Una mano, peli con amigos Eh, no Perdón Una mano, fiesta con amigos Dos manos, peli en el sillón Bueno Coinciden Coinciden, peli en el sillón Eh, un trabajo que no te gusta pero te pagan mucho Una mano O el trabajo de tus sueños pero con otra changa Eh, porque no te alcanza Dos manos Bien, mucha coincidencia Una mano si te calienta esta situación de no verse Dos si no Coinciden Uy, como coinciden Una mano si te gustó la voz del otro Dos manos si no te gustó Una mano si te gustó la voz de él Ella quiere que él le diga su nombre Eh, decíle su nombre Hola, Lucía Decíle su nombre Me gusta ella sincera Bueno, preguntale, preguntale ¿Cómo te llamás? Segundo Ah, segundo, cierto, sí Bien Una mano si te gustó la voz del otro Dos si no Ahí, a los dos le gustó Hola, segundo Quiero que seas el primero Sí, veo mucho que se aparezca Sí, sí, sí Veo mucho que se aparezca, eh Mirálos en el monitor Veo mucha linda Ay, no La sonrisa de él Yo quiero que se vuelvan a abrazar Eh, innegociable a la hora de conocer a alguien Segundo Y que se lleve bien con la familia Uh Importo, familia Innegociable a la hora de conocer a alguien El cuadro de fútbol Uy Para, 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 para Para, para, para Innegociable 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 tanto, che Chicos, ella es muy futbolera Hay que respetar Con la camiseta de Racing, imagínate Ay, te amo, soy de Racing, mi amor Sos una genia Niren, te llevas Decime tres juguetes de Racing ¿Quién es el técnico? ¿Qué no voy a saber? ¿Quién es? El chiquito Tapia ¿El chiquito Tapia? ¿De qué cuadro sos, maestro? De gimnasia Gimnasia La Plata Bien Aparte lo trajeron al Diego Así que lo respeto mucho a gimnasia Señoras y señores Está bien Porque si hubiese dicho independiente Sería un quilombo Boca por ahí también Pero gimnasia es como un club amigable Sí, sí Bien 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 ¿Qué estás queriendo decir? ¿Cómo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué gimnasia? Es un club amigable, gimnasia No sé, no sé Como que no hay rivalidad Eh, a menos que sea de estudiante Qué sé yo Señoras y señores Atención Le vamos a poner la caja a él Porque vamos a conocer Algo de su vida Y ella lo va a ver por primera vez El cuerpo al menos ¿Estamos armando eso? Sí Lo tiene Valen Lo tiene Valen Tranqui, tranqui Tranqui ¿Qué está? ¿Fuera Valen? Me debe estar escuchando igual Se chapen directamente Voy a hacer lo siguiente Mirá Le voy a destapar a ella Porque le va a ver Mirálo a segundo No Qué linda es ella A ver ¿Me mirás? Ah, ella lo quería Qué diosa Se la echaba Flor Se la comía Flor Sí Grandote, según Sí Banca las zapatillas Banca las zapatillas A ver Bien Banca las zapatillas Ah, bueno Bien Atención Esto es así Ya sabemos Cuando se destapen la cara Tienen que poner cita o guita En este cartel que tienen acá Si los dos ponen cita Se van una noche al sentiva Disfrutan de una cena Disfrutan de una noche Con un jacuzzi Con masaje Con todo Si uno pone cita Y el otro guita Pasan a competir Por 50 mil pesos Que ya están acá Y si los dos ponen guita La gente decide Cuál de los dos Se lleva la mitad de la plata Por lo tanto Se llevan 25 mil pesos Lo que estoy haciendo ahora Se llama estirar Hasta que venga Valentina Con las fotos Para que se conozcan Porque encima No puedo seguir con el juego Ah, claro Estoy frenado Y si uno le pregunta Una pregunta al otro Sí Meio que ya sucedió Pero repitamos ¿Le querés preguntar algo? No se me ocurre ahora Había pensado en la del fútbol Ah, una vez Claro, era la Y le gusta Y yo imagino que si de gimnasia ¿Te gusta el fútbol, más? Exacto, Valentina Y antes no miraba mucho Pero me estoy enganchando ahora ¿Sabés qué me gustaría preguntarles A ellos, Nico? ¿Qué? Si tienen alguna técnica De seducción ¿Viste que vos sabés Que hay algo Que tenés como tu fuerte Y lo tirás sobre la mesa Cuando está esa persona Que te gusta? ¿Tenés? Algo que decís Che Esto garpa Para mí a él Los ojos Y eso ¿Cómo puede? A mirarlo a los ojos Ella es muy de los ojos Y tiene hojasos Tiene hojasos ¿Vos tenés alguna técnica? Y no, también la misma Generar miradas Intensión Ah, intención Voy a hacer lo siguiente Así como ella lo vio a él Quiero que él Quiero que él la vea a ella Con la caja, obviamente Pero mira, mira, mira Primer momento Bueno ¿Sabés que son un parejón? Bueno, bueno, bueno No se pudo aguantar la risa Qué linda sonrisa tenés, bebé Qué vieja trola Qué vieja trola Lucía quiere decir algo Me chupa un huevo Y dejá de ser el bebé Terminó siendo Cita o milfa No, boludo Tiene la de mi hija Lo digo de corazón No hay frase más de bufarras Qué linda sonrisa tenés, bebé Qué linda sonrisa, bebé Qué linda sonrisa, bebé Con todos los magumbos Qué linda pebete Bien Vamos a ver las fotos de ella ¿Tenemos las fotos de ella? Bien Entonces, segundo Vos te quedás con la caja en la cabeza Por la Lucía Porque mira Vamos a ver primero A la mascota de ella La mascota de ella A ver Mira Opa, mira la mascota ¿Cómo se llama? Uma falleció en 3 de octubre No Era la mascota de ella Era la mascota Falleció ¿Cómo? Como que sigue estando por eso No la puedo decir Bueno Bueno, no, estando no estando Sigue En el corazón Arrancó con foto del perro muerto Y el que sabe ver la foto Ve también el fondo de la foto ¿No es cierto? Dejale, dejale Mira Mira el fondo de la foto Hay un party en la piscina Bueno, bueno, bueno ¿La foto es tu casa, Lucía? Opa Tegu No, entiendo lo del perro Porque yo también perdí un labrador Hace dos años Y doyó mucho Uy, qué bien Qué bien, qué está esto Está muy bien, eh Puntos de conexión ¿Cómo vas a decir? Perdí un labrador Uy, qué bien está esto Sí, pero bueno Hay coincidencia Claro, hay una nostalgia perruna Que los une A ver la foto de la familia A ver la foto de la familia Mira Ellos son los padres Che, buena gente Che, Miami Miami, eh Están en Miami los padres ¿Vas a decir es en el exterior, ojota? Ahí está ahí, eh O sea, puede haber cita y guita también Eso es lo bueno O sea, si elegís cita Seguramente haya más guita que 50 lucas Sí ¿Estamos en lo correcto? No, no A ver, hacerte la burla ¿Podemos hacer tanta burla? Bien Atención No, no, no Un miedo, pobre Acá saltamos todo lo del conurbano Chicos, para, perdón O sea Miami Nos volvimos locos con una pileta Me mata que Ya todos naturalizamos Yo la veo a ella con la caja Y me da una risa Y si Mira, mira lo que es Obvio Atención Foto Foto de amigas Amigas de ella Amiga de ella A ver Che, lo lindo que es ser Miralo el monitor Basta, momi Epa Epa No está ella ahí, ¿no? La que saca la foto Medio moma Ahí, muy pelando Sí Y te digo algo, eh Buen lobby, eh Buen lobby de edificio Sí, sí Sí Para ver Podremos un segundo de la foto A ver Todos iPhones Sí, es verdad Y con tres camaditas Con tres camaritas Con tres camaritas Y pro que es más caro el pro No, el plus El plus Ese El plus Bien El plus Ese El plus El plus Necesito que te pongas esto, maestro Necesito que te pongas esto Porque vamos a conocer las fotos de él Che, esto viene muy bien, eh Te digo, eh Che, te digo que él es un bombón, eh Paran un poco ¿Era a la izquierda? ¿Puede parar un poco? Las tías bufarras del costado me matan, eh Las tías bufarras Qué ricos, pibe, eh Están como locos ¿Qué? Preguntale a los de la izquierda Qué les pareció El que los conocieron Yo estoy para que me pongan una cajita en la cabeza Ya los vengo escuchando ¿No le gustó a Lucía? No, nena Ay, Lucía, no estás tóxica Escuchame una cosa rica ¿Rica? Se están queriendo escupir el asado Dios mío No tiene bufarras Che, mami Mirá lo que te digo Agarrabias Pará, mom Pará Están sacados Escuchame, si tenés plata Comprar una cosita Endulzalo al nene Dale Bien Vamos a conocer Vamos a conocer la mascota de él A ver A ver No, no ¿Cómo se llama? Oso Oso Perdón Hay una grama baiana también de fondo Sí, hay pasto Hay grama baiana que eso es Perdón Ustedes también se fijan en el scout En situación económica Perdón Perdón Quiero decir una cosa Hay césped Y el jardinero pasó el mismo día Sí, está bien cortado Jardinero diario Y hay una reposera La que vos la podés poner en diferentes posiciones Que es carísima Te digo algo Chicos, la producción de este programa Honestamente Otro nivel Las búsquedas que hacen Cómo laburan Detrás de cámara Loco Si te digo algo chicos Volvá a poner la foto Hay césped cortado por jardinero No es que ahí el jefe de la familia se... Lo acabo de decir No, no es que agarró Jardinero diario No es que agarró la bordeadora como agarraba mi abuelo Y se ponía cortado en la esquina Sí, sí, sí Jardinero En ese va descaso y no te pincha No, no, no A ver Somos Somos No podemos tratar Somos Un groncho Muy groncho todo A ver la foto de la familia de él A ver la hita que hay Bueno Agua cristalina Eso es el sur Sí ¿Eso es el sur o es el exterior también? O es Nueva York ¿De dónde es la foto? De Ushuaia Carísimo Está hecho en dólares Después de comerse en tolla fue esta foto, olvidate Igual pinta de buenazos también Sí Y me gusta que los dos padres están juntos, no separados Viste, porque esas cosas no están buenas Perdón, el padre se parece a Jeff Daniels El de tonto y retonto El rubio Che, ¿cómo no estás a decir tonto y retonto al padre? El actor El actor Dios mío, pulpo por Dios Che ¿Qué te parecen los viejos? Bien, parecen buenos Bien, bien Fundamental Y la foto de los amigos Que esto es el que hay que pensar A ver Esto me interesa Esa Para, ¿también en Ushuaia está? ¿Dónde se nos va a tomar de plata, no? Él no está ahí Para el plata Él no está ahí Ah, mirá, mirá La gran nada Che Son re nenes Porque claro, tienen 20 años Mirá que bueno que es amigo el de la punta de la derecha El zafo Che, bien los amigos, ¿no? Sí, sí Podrían salir con tus amigas Sí Es verdad Es verdad Es un match hermoso este Vuelvo a ponerse esto Vuelvo a ponerse esto ¿Qué hojasos tiene ella? Sí, sí, sí Hombre, creo que deje de decir comentarios, por favor Me gusta, nene No, hace una cosa Me gusta la pareja que hace Sácatelo Sácatelo Se lo sacamos No miren hacia el costado ¿Está claro? Miren hacia el monitor En tres Uy, esta primera expresión Tres Dos Uno ¿Qué les pasará? A ver Uy, la cara de ella La carita de él La carita de él Es ahora la real Se miró en la boca Se miró en la boca Se miró en la boca Y ella toda tiradito para adelante ¿Viste? No, tremenda ¿Qué? Él se sale Él le está escaneando todo el cuerpo Él tiene una era Astor Kutcher, eh Astor 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 Piazola Astor Piazola Astor Chicos, mírense de vuelta Ay, se gusta mi vida vergüencita Che, ¿qué te parece? No, 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 no me digas nada No, no, no No me digas nada Son cuatro tíos boludos Es verdad No, y aparte la No, iba a decir la cosa Yo había hecho una vieja de bingo Ya se vieron demasiado Caja para él No, no, no Caja para ella, ¿no? Momento en donde ella va a tener que escribir Nadie mire, por favor Véense de vuelta Todos, por favor Usted también Todos La relojía de Flor Bien grande, bien grande, bien grande La relojía de Flor No me dejó mirar Está escribiendo ella Chita oiguita Ah, la, 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 la ¿Cómo tenés audio? ¿Cómo tenés audio? ¿Tenés audio? A ver, ¿de qué? A ver, ¿de lo viejo? A ver A ver A ver Tenemos audios A ver A ver Lu, soy Pibi Haceme casa una vez en tu vida Y dale bola Son perfectos Quedan re lindos O sea, literalmente Nunca vi tanta conexión Con una persona Que no te conozcas Así que Haceme caso Dale bola Andar hotel Y conocelo Perdón ¿La conocés? ¿Es Pili? Sí Sí Nombre de amiga cheta Pili No, y te conoce Sí Maestro Me gusta Ella ya escribió Ahora es su turno Bien grande Momi, darte vuelta Que no vea a nadie No quiero que vea a nadie Es Santi No miren No miren No miren Dale, dale No miren Dios Qué suspenso Nunca estuve tan nerviosa Chicos Hay algo que no puedo creer De lo que acaba de suceder ¿Qué? Hay algo que no pasó nunca No Hay algo que no pasó nunca Entonces No, no, no No, no, no No lo lleven a lo literal No lo lleven a lo literal De algo que no pasó nunca Que ¿A dónde lo vamos a llevar, pelotudo? Bueno Busca el pensamiento lateral Chicos, no somos tan básicos ¿Alguien puso su CBU? ¿Qué hago? Le pongo la caja Le saco la caja ¿Qué hago? Alguien puso el alias Yo pedí que estos dos pibes No llegan a ir al Sentiva Y me van a tener que Se van a tener que ver conmigo Sí, eso es lo que vos miré Mami La van a tener que ver conmigo Chicos, escribieron los dos Vieja bufarra Chicos, escribieron los dos Hay ¿Qué dijo? Siéntanos que lo llevo al Sentiva Me lo llevo a ello Chicos, hasta acá Vamos jodiendo Vamos haciendo un sketch Le quiero poner tensión en la situación Ya está Sí, perdón, perdón Listo Tensión Hay un detalle que nunca pasó real Hay un detalle que no pasó Y no tiene que ver con lo que escribieron Capaz agregaron algo Hay un detalle Señoras y señores Si los dos pusieron cita Se van al Sentiva El hotel más lindo que tiene Pinamar A disfrutar de una noche A disfrutar de una noche Una cena Primero cenan ¿Cenan en el Gran Bambú o cenan por ahí? En el Bambú Los atiende Mariano Yudy Los atiende Mariano Yudy El mejor anfitrión que hemos conocido Pídense los ravioles de ternera con estofado La paella Y la burrata de entrada Pero todo eso chicos Se ha coincidido Porque si no Se llevan los 50 lucardas Y no pasa nada No nos hagas ilusionar Señoras y señores Si los dos pusieron cita Se van al Sentiva Al Muerz Cenan Y se quedan ahí Si uno puso guita Y el otro cita Pasan a competir Por estos 50 mil pesos En efectivo Que se los llevan en este momento Que están acá Dios Y si los dos pusieron guita La gente elige Quien de los dos Se lleva 25 mil pesos En este instante Señoras y señores No lo van a poder creer No lo van a poder creer Lo que se dio Va a dar vuelta Primero o segundo Tres Dos Uno No pongas ninguna cara Mirá lo que puso segundo Cita Cita Puso cita Puso cita Es médico ¿no? Señoras y señores Se ve bien ¿no? Lo que puso Tiene un corazón ¿Ves que es re de cáncer? Lucía Levantá tu cartel En 3 2 2 1 ¡Sí! Y el detalle del corazón Es ahí Los dos corazones Los dos corazones Es un doble corazón Abrazo Un abrazo Abrazo No, 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 no ¿A vos te gustaría besar? Sí, incómodo Él es Quiere esperar a ver qué dice ella Tiene razón Pico, pico Bien, le da vergüenza Le da vergüenza Chicos Párense acá los dos Por favor Miren al frente Abrazala Segundo No, no, no Me destruyen Che, parejón, eh Parejón Chicos Los dos dibujaron un corazón En el puntito de la is Hicieron exactamente lo mismo Yo pensé ¿Podemos? Pará ¿Podemos hacer una foto familiar Con los tíos alrededor? Ay, sí Sí, por favor Porque de acá van a ser un amor Yo lo sé Mirá lo que son Mirá lo que son Es increíble Mirá esta familia Atado con los lazos del amor Sentir faltar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón Vayan yendo Se van juntos Mirá Se van juntos No, no Y ella la cuida, ¿entendés? Y ella la cuida Ay, Dios Mirá Qué lindo, loco Son hermosos, chicos Muy hermosos No, y encima ahora disfrutan Rombay en vivo Qué hermoso, che Rombay en vivo encima ahora Eh, sí Eh, está poniendo yudica Que ya aprovecho para agradecerte Todo esto que hiciste acá María, ¿no? Vení, vení, vení Pasa Pasa, pasa Pasa por acá Por acá, por acá ¿Pasa por más? Vení, vení, vení Che, mientras que se está armando Rombay en vivo Es show para cerrar la temporada Gracias por todo Gracias Gracias a ustedes No, no, está bien Gracias a usted Lucas Lucas, bienvenido Secretario de Turismo Secretario de Turismo Muchas gracias por todo No, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Este, ayer estuvimos reunidos Para el Intendente Y firmamos que sean considerados De interés municipal Me parece que un evento como este Este es algo muy importante Para la ciudad Es un entretenimiento para todos Y además es una difusión Para la ciudad fundamental Y queremos que ustedes continúen Que el año que viene Ya tengan la misma programación Que la mejoren Que hagan lo que tengan que hacer Pero que estén Bien Que vayan Que estén acá pensando En el futuro con nosotros Hermoso, gracias Gracias por la distinción Hoy a la mañana Lo contamos Muy emocionante Y la verdad que No sé, una sorpresa Para finalizar la temporada Y gracias por el reconocimiento No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Porque esta clase De contenido Para nosotros Nos ayuda muchísimo Nos proyecta como ciudad Nos acerca también Un montón de chicos Que saben que en Pinamar Tiene un lugar especial Que todos los que están acá Esto se lo van a correr Toda su vida Porque hablaba con Mariano Que nosotros también Cada uno de los que vienen A Pinamar en verano Se lo llevan En el recuerdo para siempre En lo que pasó Cuando habló Claro Y ustedes también Y es algo que Se lleva para siempre Las vacaciones de verano Son muy fuertes para todos Y llevarse a Pinamar En el corazón En el recuerdo para siempre Es algo que la ciudad también Tiene que agradecer Y la ciudad Está en todos ustedes Así que queremos Que esto continúe Muchas gracias 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 por pasar Hermoso Hermoso Bueno Qué final Qué final con todo Y encima se viene Show en vivo De Romay Chicos Show con bailarines Show Romay No sabía Mariano Toca Romay Ahora en vivo acá Con bailarines Todo explotado No entendés el show ¿Puedes decirlo? Qué cosa Que venimos Que los espectáculos Gratuitos Espectáculos gratuitos Acá Sí, sí Vienen a tocar Para el programa Sí, está bien Pero es hermoso Es hermoso Que vengan tantos artistas Que vengan De verdad Que para una banda Como Romay No es barato Venir con todos los bailarines Con todo Vienen de Uruguay Aparte Y que vengan Y tengan la La amabilidad Y el gesto De tocar en vivo Que traigan los bailarines Que es un gasto Acá Gratis Para toda la gente Es la verdad Impresionante ¿Qué cosa? 600 personas No, es impresionante La cantidad de gente Que hay hoy Impresionante A ver Dame afuera Pulpo Dame afuera Mira 600 personas No Hay gente Que está desde las 8 de la mañana Que acaba de llegar Porque vino a presenciar El último programa Es una locura Y al sol Con calor La verdad que es mucho amor ¿Escuchaste el pibe de Burlingan Que se vino Salió a la 1 de la mañana Para venir al programa No, no Increíble ¿Lloraste con la carta de Valen? No ¿Se escucha? No, no Vení Acá Yo estamos acá en el parador Y vino Luca Aventura El secretario de turismo Vino porque te escuchó a vos Tu anécdota de Pinamar De cuando eras chico Y vino a agradecer Y la verdad que Todo lo del último programa Todo lo que está pasando Lo que pasó Y lo que está pasando Es hermoso Y es enorme Y me da mucha Mucha alegría Mucha alegría Haberlo compartido con ustedes Desde Cresta Desde María del Mar Y nada Ojalá que sean muchos años más Gracias Gracias por confiar También Hermoso Y para terminar Bien arriba Atención Vamos a terminar Una barrita Que está Nachito allá Es Mirnof Nos preparó una barra Para que disfrutemos De unos ricos tragos Es el número uno Ideal para este verano Para las previas Para la fiesta Con tus amigos Y también unas latas De Mirnof Ice Que ya vienen bien frías Y listas para tomar ¿Está Nachito ahí en la barra? Sí Mira Abre el mic ¿Está apagado el mic? ¿Puede ser? Fíjate si lo tenés apagado ahí Nachito A ver Yo papi muñeño A ver ¿Sos vos? Yo papi No, pero estoy diciendo Lo que Nacho Ah, sos vos Ah, pensé que era él Qué boludo Yo papi muñeño Yo papi, yo papi ¿Está prendido? Sí, ahora sí Ahora sí Perfecto Estamos acá en la barrita De Mirnof Que ya hay cositas preparadas ¿O no? Aluito tenemos preparados ¿De qué hay hoy? ¿De qué? El vodka clásico Y el tropical Que es el nuevo Que es una mezcla de maracuyá Ananá Y mango Yo quiero ese ¿Vos Santi? ¿Cuál querés? Gracias, porque estoy pintado acá Ni con ni Pará, de a poquito Yo quiero el El de mango Tropical El nuevo Los dos de tropicales queremos Y si no tenés la ice Ahí que ya vienen preparadita ¿No es cierto? Pero no lo preparo yo No, no, yo quiero que prepares vos Papi A ver Che, qué lindo disfrutar Ah, está bien temblando Ay, 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 ay Se hace la viva Pero está temblando Mirá, mirá, mirá Mirá No Nacho Ah Michael Fox Levantalo Dale A ver A ver A ver el chupapi Sí, sí, sí Y bueno, ¿te hiciste la viva? A ver el chupapi No, no, no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dale, a ver Está nervioso No sé, Anastis Pensé que eran gente buena No, no, no Te equivocaste Somos malos Un error Un error Garrafal ¿Pero tú hiciste la canchera y golpe? No ¿Querés que nos tomemos el ice? ¿Preferís que nos tomemos el ice? No, dale Dale, dale A ver Plano, eh Y ahora el otro también quería Sí, sí Che, la fórmula es hielo, una medida de Smirnof, una frutita con naranja o esto que es Pomelo Y después, después que le agregás Pues el que lleva pomelo lleva la salsa de pomelo y el de naranja lleva jugo de naranja Perfecto, a ver, queremos probarlo Perfecto A ver Y ahora juguito de naranja, ¿Valen? ¿Querés mirar para adelante? Ahí está Porque si no, ¿Viste? Muchas cosas a la vez, you know Oh A mí hasta arriba, eh A ver, Santi, probalo y quiero ver tu opinión A ver Ok A ver Bueno Gracias a acá, Smirnos, por acompañarnos ¿Podemos? Entrale, entrale Salud Yo papi Muñaño Muñaño Ahí va, che Gracias Smirnof Porque Smirnof sabe que cuando nos mezclamos pasan cosas increíbles Por eso con Smirnof, mezclados, somos más Señores, seguidores, ¿Todo listo allá, Marian? ¿Todo listo, espectacular? Bien Show de ellos Banda que en el verano no para de sonar Banda que en el verano Siempre se posicionan con los temas más escuchados No solo vino él No solo vino la persona que canta Sino que vino con bailarines Vino con un show preparado Desde que nos cruzamos en Uruguay Cuando fuimos el primer fin de semana Que nos dijo Queremos ir a tocar ahí Y cumplieron Vinieron para cerrar Último programa de Pinamar Último programa de Nadie dice nada Voy a presentar a Rombay Y nos despedimos hasta marzo, amigos Porque no voy a volver a grabar el micrófono Es verdad Venía, vamos de compañía Venía acá Gracias a todos por esta temporada Hermoso Espero que nos extrañen Espero que nos volvamos a encontrar en marzo De nuestra parte Lo vamos a extrañar mucho a ustedes A disfrutar de este show de Rombay Los presentamos Y vamos a bailar ahí con ellos Nunca lo dijimos esto Pero bueno Nos vemos en marzo En un mes Disfruten mucho Quédense con toda la programación Que queda del uso febrero Y señoras y señores Cierra esta temporada exitosa de Pinamar Esta temporada Donde batimos récord de audiencia Donde batimos récord de gente en vivo Mirando acá Más de 600 personas en María del Mar Para disfrutar el show en vivo De Rombay Dice Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Hácerlo el correcto Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Buena tarde Pinamar ¡Dale! Rombay ¿Cómo? ¡Dale! 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 Ya no estamos en edad, de quedarnos con las ganas, te delata la mirada Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Le hago cargo de tu cuerpo si me das el sí ¿Cómo? Vas a volverte a atrevidar, tarde ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Te me volviste a atrevidar, cambiaste mi filosofía Te vas a volver a primera vez, te doy un beso Quiero una noche Verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas Rombay, como Fueron fuerte los aplausos, dale Yo lo quiero más manija para la próxima canción, estamos entrando en calor Pero quiero más arriba ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Grande, Fer Le voy a presentar a nuestro nuevo bailarín que van a salir de gira Este es el último programa, ¿no? Entonces ya puede medir bailarines con nosotros Febrero lo tenemos libre, así que si quieren nos ponemos la faldita esa y estamos Necesitamos, nos estamos yendo a Paraguay, Ecuador, Chile Listo, perfecto Ahí vamos para allá, Fer Estamos pregando ¿Me escuchás, Fer, de ahí? Te escucho Perfecto, ahí para este tema vamos para allá Que estamos tratando de que la gente nos haga lugar para poder pasar A los que están acá Que nos hagan un pasillito para poder llegar allá Espectacular, negrito ¿Querés que le diga la gente acá? Ahí vamos a hacer un pasillito, sí Negro ¿Cuál vas a hacer ahora? ¿Cuál querés, doctor? Para, para, que le voy a apuntar el DJ A ver, claro ¿Locuras contigo? Sí, sí, vamos Escuchame, esa la saben Vos, pero más manija, loco, eh Que es el último programa Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos Demasiado linda, si yo me descaro Te pusiste bien este verano Demasiado linda, si yo me descaro Yo quiero hacer locuras contigo Que no, 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 no Y que parezca un accidente Y terminemos frente al frente ¿Cómo? Locuras contigo Que no, 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 no Y que parezca un accidente Y terminemos ¡Dale! Rombay ¿Cómo? ¡Fiesta! ¡Oh, oh, oh! Dice Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Pasemos la vida Tranquila Que eso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona Los dos somos fanáticos en lo prohibido Los dos somos fanáticos en lo prohibido Tú te pusiste bien este verano Si te pusiste bien este verano Demasiado linda, canta Nico Dicenco Quiero hacer locuras contigo Que no, 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 no Y que parezca un accidente Que terminemos frente al frente Locuras contigo Quiero dar las manos a los dos Y que parezca un accidente Que terminemos Un peleadito, un peleadito Que, que, que Eso Cuarto los aplausos ¡Vale! ¡Espacular! ¡Qué hermoso! Un abrazo ahora sí Muchas gracias por invitarnos al final del programa Bueno, al cierre Es que es impresionante ¿Qué es esto? Nunca hubo tanta gente Más de 600 personas Impresionante Y gracias, lo dije recién cuando los presentábamos Que vengan acá con bailarines A dar este show para la gente Es hermoso ¿No se escucha? No se escucha ¿Se escucha o no se escucha? O al aire se escucha Yo te escucho pero creo que porque estoy muy cerca Entonces voy ahí Que vengan a hacer este show con bailarines Que hagan todo el esfuerzo que genera esto Para venir a darle este show gratis a la gente Que puedan disfrutarlo Hay personas que nunca los pudieron ver en vivo Se agradece, de verdad Es hermoso Muchas gracias Nico por la invitación Y gracias a todo el mundo que se acercó acá Que están con buena onda ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¿Sigue Rombay? ¡Sí! Y bueno, sigamos Vamos arriba Cambio Parece que siempre termino eligiendo Al que no me conviene Pará, 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 pará Vamos a darle de nuevo Vamos a darle de nuevo Para que la canten con sentimiento Anda, con el corazón Pasá a Miselu Que quiero hacer un video Miselu Le vamos a mandar Este video a Flor Que no está hoy con nosotros Pero que la van a cantar ustedes Con mucho sentimiento Dice Tres Dos Uno Parece que siempre termino eligiendo Al que no me conviene ¿Cómo? Parece que siempre me gusta el que miente Porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tan tan No somos novio ni pana ¿Cómo? Oh, 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 oh Sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no sume nada Ya me lo dijiste bien Oh, oh, oh Sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá No quieras ser tan fría Yo también Pero te quiero No te quiero HP Perdón Te puedo dar un consejo Dice No llores por un bobo Que después viene otro Esos ojitos claros A mí me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una super estrella Ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora No es perder Si no te quiere bien Que se vaya a joder Le da miedo amar en serio Una mujer Esta no la sabe Te veo pintado Empezamos en Instagram ¿Qué? Y terminamos en terapia No somos muy ni tanta Ahora después te lo enseño No somos novio ni pana ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, oh, oh Sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos clara Ya me lo dijiste bien Oh, oh, oh Sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría Yo también Pero te quiero HP Escuchame Se la tenemos que enseñar a Nico Que no la sabe esta Esta salió muy nueva Tiene un mes Estás perdonado Che, qué lindo, boludo Qué lindo No se escucha Ahí está Creo que adentro sí se escucha Hermoso Al aire sale Hermoso, Fer Es hermoso Hagan su show Yo no me quiero ni meter Quiero que disfruten Y que la gente disfrute de ustedes A full Estás un divino Muchas gracias Vamos arriba Esta sí la sabe Nico Esta sí, esta sí Un poquito más de volumen ahí Emocioname Nos debemos la noche A sol a los dos Lo de ser amigos Dejemos por hoy Las cuentas pendientes No quiero dejar No perdemos nada Con solo probar Yo lo vivo de antemano No me importa el que dirá Cuando se puede, se puede Y cuando Tengo curiosidad En saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos Se verán Aquel vestido apretado Y discutirlo A ver si usted da un rato Dura por la tentación Tengo curiosidad Y sabe cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos Se verán Que el vestido apretado Y discutirlo a veces Perden la cordura Por la tentación Dice No quiero dejar No quiero dejar No perdemos nada Tengo curiosidad Sabes cómo es que tú estás Decidido que arrancamos el verano Aquel beso apretado Y discutirlo a veces Viene la cordura por la tentación Fuerte los aplausos, dale Esta próxima canción Me gustaría que la canten ustedes Onda, yo lo sigo Dice Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me trates como Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentiras Y yo sabía que mentías Pero de todas formas siempre te quedas Estabas ciego por amor Estabas ciego Dice ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas Sonó lo fuerte Yo también No es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Estaba ciego por amor Y todavía me duele Y todavía me duele Yo también lo es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Me pegaste fuerte Y todavía me duele No es decir te quiero No es decir te quiero Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves Dile que Me he venido a buscar Arroba un trencito Arroba un trencito Arroba un trencito La verás No es decirte No es decir te quiero Para abajo Para abajo Para abajo Acariciame La toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Vamos a hacer así Una vueltita Una vueltita Abajo Arriba Lento Lento Abajo Arriba Lento Lento Abajo Arriba Lento Lento Y dice Rombay Como De fiesta Dale Por acá Por acá Si la ves Dile que La regina va a buscar Si la ves La reconoces Como Cuando se pone a bailar Cuando ella coman en más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Vuelve loco a los demás Acariciame Despacio Hasta que salga el sol Y más Quiero verte en acción Y más Es que yo quiero más Y más Y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que termine en un show privado Entre mi boca Y la tuya Último Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Cuando ella toma en más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve Que loco a los demás Ya verás No hay igual Dale Dale Fuerte los aplausos Muchachos Rombay Como De fiesta Como se suda acá arriba Lo dimos todo Fuerte el aplauso Porque lo dimos todo Todo Lo dimos todo Hermoso No sé cómo se vio ahí Pero acá fue una fiesta A vos Hermoso Tremendo Gracias Adiós todos Gracias Una más Y no podemos más Una más Yo estoy para una más Yo estoy para una más Pero a ver ¿Tenemos algo ahí? ¿Tenemos una más? Sí, tenemos una más ¿Tenemos una más? Sí, sí, sí Una más, amigos Estamos muy manija Sí, vamos Yo también estoy manija Pero cántenla La cantamos juntos No sé cuántas veces Hice estupideces Lo que viviste No es lo que parece Parece Tú rompiste el llanto Ay, tampoco es pa' tanto Sí salí a jugar Pero fue un rato ¡Un rato! Me enfurece Cuando me preguntas ¿Quién merece? Me despido cuando me padece Igual que tú me padece Pero ve Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor ¿Cómo? Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo Tú lo sabes No me aguanto Jodo Pero a ti te quiero tan Tú eres igual No lo vas a negar Algunas cositas Algunas cositas No las queremos contar ¿Cómo? Me voy Me voy Me acostumbra Así estoy mejor Así estoy mejor Así estoy mejor Fuerte los aplausos Dale Gracias Fer Gracias Fer De verdad No, no Cuentan con nadie Y dice nada Para lo que sea Hermoso Gracias, muchas gracias Son los divinos La rompieron Felicitaciones también a ustedes Y un placer estar acá en su programa Y en el cierre del programa Muchas gracias Una más Puede ser una más ¿Tenemos una más? Pero nos quedamos toda la tarde acá Olvidate Pero necesitamos una más manija No sé Estamos decidiendo acá Porque me tiró a Dios La de Yo te quiero Pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero y me despido Y digo a Dios Pero le dije que era muy tranqui Entonces le dije que ponga Bueno, bueno Entonces le dije Se trancó Ahí va, ahí va Bache Están acá Son la una ¿Y cuánto? 42 de la tarde Pinamar No, no Estamos Perdón A ver, ¿puedo ver cuál es la que van a poner? Quiero mirar Ah, ¿puedo elegir de acá? Permiso A ver Opa ¿Puede ser cualquiera de esas? A ver No, no Estoy para Estoy para curiosidad Bueno, mandale ¿No la querías vos? Sí, sí, sí Ya la cantamos Pero no te doy vuelta No te doy vuelta No te doy vuelta No te doy vuelta No te doy cuenta que no la cantamos Sí Ah, curiosidad Ah, no, esa no la cantamos Vamos, eh Pero con sentimiento Con sentimiento Dice No se vemos la noche A solos los dos No de ser amigos Dejemos por hoy Las cuentas pendientes No quiero dejar No perdemos nada Con solos los dos ¡Como! Te lo digo de antemano No me importa el que dirán Cuando se puede Se puede Y cuando no Escondido Tengo A besos Perden la cordura Por la retos ¡Dale! ¡Romba! ¡Como! ¡Mien, fiesta! ¡Pinamar, pinamar! ¡La manos arriba, dale! ¡Haciendo! ¡Palva, palva, palva, palva! ¡Qué, qué, 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 qué! Dice Nos debemos la noche a solas los dos Lo de ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con sol Menedito, Menedito, Menedito dice Yo lo digo de No me importa el que dirán Cuando se puede, se puede Y cuando no Tengo curiosidades a ver cómo es que tú Besas de seguir lo que arrancamos En verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perder la cordura por la tentación ¿Cómo dice? Tengo curiosidades a ver cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos En verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perder la cordura por la tentación La que yo decía era Yo te propongo Esta noche olvidamos de todo Tu cintura me provoca el goroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Dale fuerte los aplausos Pino, muchas gracias Espectacular Gracias Gracias, de verdad Che, ¿se van a tocar ahora el fin de? ¿Para dónde andan? Vos sabés que no sé Sé que tocamos, pero no sé dónde Ok En Paraguay En Paraguay ¿Cuándo tocan en Paraguay? El fin de que viene El fin de que viene Perfecto Gracias, de verdad Mi memoria, viste No, no Pero bueno Estamos veteranos Lujazo que nos dimos Cierre la temporada Rombay en vivo Cantando para nosotros Increíble Gracias a todos Se quedan con Entre Nosotros Y nosotros nos vemos en marco Se lo voy a enseñar muchísimo Nos vemos Chau Llegaste hasta acá Dale like, suscribite Y el próximo video ¿Por dónde? Allá Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Que video de mierda Habla bien